Muy buenos días, amigas y amigos del Colegio Nacional. Esta mañana tenemos una nueva sesión de nuestro ciclo sabatino, la enseñanza reto del siglo veintiuna. Como lo sabrán, quienes han se han conectado en otra sesión anterior, desde finales del año pasado, el Colegio Nacional acordó oficialmente, en sesión de pleno, que al margen de las labores individuales de cada uno de nosotros, ¿sí? Dentro de las labores colectivas se priorizaría el tema de la educación. Las razones son básicamente tres. Primero que todo, para conmemorar los cien años de la fundación de la SEP. De hecho, el Colegio Nacional es parte orgánica de la SEP desde su creación en un día muy ilustrativo, un quince de mayo de mil novecientos cuarenta y tres, y subrayo el quince de mayo, fue una fecha escogida. Segundo, porque la SEP estamos convencidos en el Colegio Nacional que es una de las grandes creaciones de la Revolución Mexicana. Y tercero, porque estamos convencidos de que la educación es la principal palanca para el ascenso social de los niños y jóvenes de México, y también el mejor instrumento para el progreso del país. Ahora bien, al margen de grandísimos logros en el siglo veinte a través de la educación, consideremos que en mil novecientos días había un ochenta por ciento de analfabetas, y en estos días se nos dijo que eran ya menos de cuatro por ciento, bueno, aún así es una cifra lacerante, pero es mucho mejor que ochenta y cinco por ciento. Considerar que en mil novecientos diez había menos de mil estudiantes universitarios, que al terminar vas con celos, la población que recibía educación en mil novecientos veinticuatro era de un millón cuarenta y tantos mil niños y jóvenes, hoy es prácticamente treinta millones la población de toda Centroamérica. En fin, ahora bien, no organizamos este ciclo para dar una visión celebratoria de la educación. Sabemos que hay muchísimas deficiencias y que hay muchísimos retos, desigualdades geográficas, desigualdades sociales, desigualdades en la oferta escolar, el problema de la calidad, en fin, ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, el Instituto Nacional, ante eso, organizó, repito, tres instancias colectivas, tres actividades colectivas para reflexionar sobre la educación. Una, tuvo un carácter más bien histórico, en mayo, analizamos a Vasconcelos, analizamos los murales del edificio de la SEP, incluso también se recordó a López Velarde, que murió hace cien años, también un mil novecientos veintiuno, y que también era un, pues, funcionario de la SEP, trabajaba en la revista El Maestro. Otra actividad va a ser una mesa sobre educación, sobre los retos actuales, la pandemia, las nuevas tecnologías, en nuestra próxima, no, en dos semanas más o menos, en nuestro ciclo de libertad por el saber. Se va a dedicar en general a la pandemia, pero va a una mesa dedicada a la pandemia y educación. Y este ciclo de los sábados titulado la enseñanza reto del siglo veintiuno. En este ciclo, sí, hemos tenido dos tipos de actividades, las actividades disciplinarias y unas actividades que hemos llamado transversales. Voy a mencionar rápidamente las disciplinarias. En marzo, Vicente Quirarte comenzó el ciclo analizando la enseñanza de la literatura. Al mes siguiente, los niños y la ciencia, con Susana Lizano y Alejandro Frank. Estoy dando los nombres de los coordinadores, todos miembros del colegio. El ocho de mayo, la enseñanza de la psicología, con Marielena Medina Mora. El doce de junio, la enseñanza de la gramática, de la lengua, con Concepción Compani. Julio nos lo saltamos por ser mes de verano y de vacaciones de muchos docentes. Catorce de agosto, Derecho, con José Ramón Cosío, la enseñanza del Derecho. Ese mismo mes de agosto, para reponer lo que no habíamos dado en julio, la enseñanza de la medicina, con Julio Frank. En septiembre, la enseñanza de la química, coordinado por Juaristi, el doctor Isabel Juaristi. Y hoy, nueve de octubre, ustedes con la mesa de la enseñanza de la arqueología. Me da mucho gusto que sea la mesa de arqueología la que coincida precisamente con la fundación de la SEP. No les voy a, no los voy a aburrir con fechas, pero créanme que más o menos el último día de septiembre, el presidente Obregón firmó el decreto de creación. Ya antes había pasado el proceso legislativo, el cambio de la concepción. El diez de octubre designó a Vasconcelos como el secretario, el primer secretario, y el día dos once fue el festejo. Así que con ustedes, pues, tenemos una fecha muy especial. Todavía tendremos la enseñanza de las matemáticas en noviembre, y como en diciembre no habrá sesión, en noviembre habrá dos, una para la enseñanza de la ecología y la biología, con Julia Carabias y Antonio Lascano. También hemos tenido sesiones que hemos llamado transversales. Por ejemplo, la primera fue, a través de los principales representantes dentro del Colegio Nacional de la Educación Superior. Tuvimos una mesa sobre mujeres rectoras, tuvimos otra mesa sobre la Ley General de Educación Superior. La próxima semana, aprovecho para anunciarlo, vamos a tener una mesa sobre el CONAFE, una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, muy importante, cumple cincuenta años, por eso es el motivo de esa, de esta mesa que viene la próxima semana, porque CONAFE es la instancia que financia, digamos, muchos de los programas más difíciles, fomento educativo en regiones realmente de difícil acceso. Eso será la próxima semana, estoy invitando a todos los interesados a que se conecten el próximo sábado a las diez de la mañana, y bueno, ya no los detengo más, voy a dar paso a la sesión de hoy, la enseñanza de la arqueología en México, el coordinador de esta mesa es Leonardo López Duján, miembro queridísimo y estimadísimo en el Colegio Nacional, y en otras instancias que también nos se unen, no tengo que presentar a Leonardo López Duján, que es uno de los principales arqueólogos de México, una labor increíble en términos académicos, pero también en términos de rescate de tesoros nacionales. Gracias a Leonardo van a participar en esta mesa y simplemente les voy a dar las gracias, les voy a dar los buenos días, porque la presentación académica la hará de cada uno de ustedes Leonardo López Duján. Entonces, en orden alfabético presento y bueno, más bien agradezco, saludo, Lourdes Budar, Jaime Delgado Rubio, Patricia Furnier, Mercedes Jiménez Del Arco, y Gilberto Pérez Rodal. Estos son los participantes de la mesa de hoy, pues por lo que veo, salvo a Mercedes, todos los demás están franqueados por bibliotecas que me hace pensar que son académicos muy serios, también Mercedes, obviamente, pero no le vamos a preguntar por qué no está franqueada por libros, no se lo vamos a preguntar. Leonardo, nada más una indicación, que quedas a partir de este momento con la coordinación de la mesa, ustedes disponen del orden de las participaciones, el tipo de preguntas, los questionamientos, cómo los vayan a responder, más o menos disponen como de entre hora y media y dos horas, yo me voy a silenciar, voy a ocultarme y al término de la mesa Leonardo, simplemente reapareceré para despedir a nuestros invitados, para agradecerles su participación y a ti pues un abrazo y nos vemos pronto. Me despido Leonardo, todos ustedes, muchas gracias, el Colegio Nacional les agradece su disposición, su participación y sobre todo el país les agradece, es el valor académico de su obra. Muchísimas gracias Leonardo, me desconecto. Muchísimas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos al Colegio Nacional. Hoy pues tenemos el grandísimo privilegio de participar en este ciclo que ha preparado para todos ustedes y ha coordinado de manera magistral el grandísimo Javier García Diego Dantana, a quien le agradezco de todo corazón la invitación. Javier es un destacadísimo historiador, miembro del Colegio Nacional, no sólo eso, nuestro director de la Academia Mexicana de la Historia y también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Javier, muchas gracias nuevamente y pues hoy este esta charla, esta conversación, este intercambio de ideas, pues es gracias a un número de colegas de altísimo nivel que hemos invitado y que son muy, muy, muy queridos, muy respetados en nuestro medio y que nos hablarán pues de sus propias experiencias, nos contarán anécdotas acerca de la docencia, de la enseñanza, de la arqueología en México. Todo esto también se inscribe dentro de mi ciclo, la arqueología hoy, que iniciamos hace dos años y que ha tenido gran éxito gracias a todos los que nos escuchan interesados en esta ciencia del pasado, pero obviamente que tiene una repercusión enorme en el presente y que nos ayuda a planear un futuro mejor, que es la arqueología. No sólo eso, si podemos cambiar por favor a la siguiente diapositiva, sino que también nos preocupa a una dimensión que es fundamental, que es el de la enseñanza de la arqueología. Para ello, como bien dijo Javier, hemos invitado, y lo repito también, no en sentido de presentación, sino alfabéticamente, Lourdes Budar, hemos invitado a Lourdes Budar, Jaime Delgado, Patricia Fournier, Mercedes Jiménez y Gilberto Pérez Roldán. Y ellos pues ya los escucharán en unos cuantos instantes, ¿no? Son grandes maestros, grandes docentes con muchísima experiencia, experiencias además todas de éxito y pues cubren un rango muy amplio de temáticas, la enseñanza de los niños, de los adolescentes, de los adultos, la enseñanza en contextos rurales y en contextos urbanos, la enseñanza de la educación informal y la educación formal, es decir, hemos tratado de pues cubrir todos los aspectos de la docencia, de la enseñanza, de la arqueología en México. Quisiera, si pudieran pasar a la siguiente diapositiva, por favor, quisiera presentar en primer lugar al arqueóloga Mercedes Jiménez del Arco, a quien pues conozco hace muchísimos años, la quiero mucho desde que participó ella, no sólo en el Templo Mayor, ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sino también en el sitio de Tlatelol, con nos unen lazos de amistad pues muy profundos y muy largos. Mercedes Jiménez del Arco es licenciada, déjenme decirles, en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es mi alma mater con muchísimo orgullo, así como maestra en educación, neurocognición y aprendizaje por el Instituto de Enlaces Educativos. Mercedes actualmente es la directora, ni más ni menos, del Museo de Historia Natural y Cultural Ambiental en Chapultepec, un museo espléndido, que se inauguró en 1964, el cual forma parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Mercedes tiene 26 años de experiencia en museos interactivos, tradicionales y en la divulgación científica y pues por todo este recorrido la hemos invitado a participar. Bienvenida Mercedes, qué gusto verte y será un placer escucharte, el escenario es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias Leonardo, gracias por la invitación, estoy muy honrada de estar con ustedes y con tantos compañeros que también aprecio tanto y admiro. Pues sin más, les comento acerca de esta experiencia. El taller de, permítanme nada más, ya está. Pues bueno, les platico, el taller de arqueología en Busco de los Mayas fue un proyecto que se abrió en Papalote, Museo del Niño, en 1995, en octubre. Prácticamente era un proyecto que se estaba instalando en uno de los jardines que estaba al lado de la megapantalla y no tenía realmente mayor uso. Les platico un poco, perdón, el origen. Este taller surgió de las charlas de un también queridísimo amigo arqueólogo, Fernando Guerrero Villa Gómez, con la querida maestra, la doctora Linda Manzanilla, que nos daba clases y bueno, parte de esto se derivó de que este Fernando estaba cruzando el diplomado de divulgación de la ciencia, también un diplomado muy importante, que tenía una gran formación de divulgadores científicos en el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, que hoy actualmente es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Empezó en ese diplomado, se derivaron en charlas con la doctora Manzanilla y finalmente de ahí surgió esta intención de poder hacer una forma de divulgar o de comunicar la arqueología diferente y sobre todo a públicos distintos, que hasta ese momento no era tan común poder pues alcanzar. En este caso eran niños. Naturalmente, porque pues, no sé si sepan, pero pues Universum pertenece a ese conjunto de la Dirección General de la Ciencia, pues naturalmente el taller se presentó a Universum, pero resulta que en ese momento desafortunadamente Universum no pudo realizar este proyecto y entonces a través de otra compañera, Linda Lafki, que también estaba dentro de nuestra generación, hubo un contacto con Papalote y pues se dio la oportunidad de presentarlo entonces dentro del museo. Fue muy importante estos momentos en los que se conjugó la presentación porque venía al museo en la megapantalla, venía en una película que se llamaba El Misterio de los Mayas, una coproducción ahí canadiense y con otros museos de historia de Estados Unidos y por supuesto México, para poder presentar esta película que la verdad fue muy interesante, muy padre. Y bueno, a lo mejor algunos de los chicos que nos están viendo, si son estudiantes, pues no se acuerdan que la megapantalla por muchos años fue la única megapantalla que había en la Ciudad de México y creo que en el país, si no mal recuerdo, por algunos otros. Y entonces eso hizo que realmente pues las cosas que llegaban a la megapantalla eran realmente grandes acontecimientos dentro de la ciudad. Entonces, qué mejor que una película que estaba diseñada para todo público, familiar, pero no específicamente tratada para niños, pudiera tener una actividad complemento que sí estuviera dedicada a ellos en un museo de niño. Entonces, fue realmente el timing perfecto para poder llegar con el taller de arqueología a Papalote. Y ahí fue cuando Fernando me hace la invitación, porque hasta ese momento yo no estaba en escena, hasta ese momento me hace la invitación para empezar a trabajar con los niños y a poderlo adaptar justamente a este público infantil. Les quiero decir que yo no era la tía favorita, nunca había trabajado con niños, para mí fue algo totalmente diferente y pues nuevo, pero pude incorporarme al proyecto de una manera muy muy padre. Y ahí, dentro de Papalote, quien tomó el proyecto, era la licenciada Leticia Grossieta, una persona con muchísima experiencia en la adaptación de este tipo de contenidos, y pues nos arropó de alguna manera para poder hacer una versión aterrizada, porque bueno, una cosa es lo que uno trae en la cabeza como concepto, y otra cosa es lo que ya tienes que desarrollar a nivel físico en los espacios. Esta parte entonces fue muy padre, porque ya para ese momento había muchas personas involucradas en esta cuestión, y la idea era entonces hacer un espacio que mostrara la realidad de alguna forma de la arqueología, pero lo hiciera en una hora de manera que tuviéramos información muy relevante en un ambiente divertido y pues obviamente de aprendizaje. Como les comentaba, ya había mucha gente involucrada en el proyecto, y esto fue muy interesante, fíjense, porque en realidad en la propuesta del taller de arqueología presentaba este aprendizaje colaborativo que es tan importante hoy en día, pero fue pionero en eso, y ya el mismo taller, la formación del mismo taller, ya era parte de esta cuestión de aprendizaje colaborativo, porque había mucha gente involucrada en ello. Muchos por ahí ven en la parte superior una foto en blanco y negro donde estamos todos estudiantes, porque fue la única que encontré realmente, le decía yo a Leonardo que tuve problemas para conseguir fotografías, no se usaban digitales todavía. Pero tengo ahí algunas caritas que les puse que son compañeros que ya estaban involucrados, entre ellos por supuesto estaba Fernando, pero también estaba Igor Cerda, Yauzin Roldán, la propia Linda Lassi, por supuesto por ahí aparece Linda Mazzanilla, Betty Maldonado, Marcela Zapata, que también ya la conocen también bastante bien. Entonces, bueno, en esto que hicimos fue este aprendizaje y esta forma de llevarlo. Lo primero con lo que nos topamos, y que yo me topé en lo personal, es que cuando algo te apasiona tratas de poder dar la mayor cantidad de información, y yo recuerdo muy bien que Leti me indicaba, pero tiro por viaje, no puedes decir tanto, tienes que escoger tus mensajes, y ese ejercicio de poder hacer la selección de los mensajes para poder llegar a una información que fuera contundente, pero que fuera relevante para los niños, fue un proceso bastante complicado, que hoy suena muy fácil decirlo, pero de verdad en ese tiempo fue algo que tuvimos que aprender todos, y en especial yo, a poderlo hacer de manera clara. El primer taller, quiero decirles que fue un caos, porque se hizo un guión, se hizo todo un desarrollo de la actividad muy bien planeada, porque Leti era muy estructurada, entonces nos decía exactamente cómo teníamos que desarrollarlo, con toda la experiencia que ella traía, pero el primer taller, pues fue como la primera experiencia que había ya con público real, los niños ya habían llegado, los niños de una escuela, por cierto que ahí estaba el hijo de la directora general, entonces fue todavía un poco más choqueante, ¿verdad?, por el tema de que teníamos los ojos y observación directa con nosotros, pero finalmente salí adelante, ¿no? Lo dimos, se divirtieron, la pasaron muy bien, pero en ese momento yo me di cuenta que este tipo de actividad, el taller de arqueología, no podía ser una actividad estructurada, teníamos que dejarlo un poco más libre, un potencial tenía para más bien irte a jugar con los niños, para que en ese juego los inspiráramos, sobre todo, a que ellos seleccionaran lo que les interesaba del taller, y pudieran entonces ellos crear interpretaciones, y a partir de toda la información y las herramientas que tenían, pudieran ellos desarrollar su propia interpretación. Por supuesto que en esta parte para mí era fundamental tener que hablar del quehacer de la arqueología, de las metodologías de excavación, con toda seriedad, además quiero decirles, porque yo sí era como que tenía muy claro el concepto de decir, aquí no, sí vienen a jugar, pero van a jugar con elementos que les indiquen cómo realmente es la arqueología, claro, en una versión sencilla, pero que no se vayan con una idea errónea. Algunos venían muy motivados por la película, porque pasaban después de haber visto la película, y otros venían aburridos por la película, porque era una película normal, larga, para un niño igual podía ser un tiempo, un periodo largo de estar sentado y de repente poderse aburrir, y entonces este era el reto de poder transformar la experiencia, ya sea potenciarla, o en un momento dado hacerla más ligera, ¿no? Quiero decirles que sí me obsesioné con algo de la película, porque dentro de la película existían muchas escenas, y había una donde descubren la tumba de Pacal, y se ve cómo la tumba se gira, ¿no? Y entonces el arqueólogo que pongo, pues estaba representando a Alberto Ruz, hace, lo primerito que hace, y es lo que les pongo ahí en medio de la diapositiva, fue quitar la máscara una vez abierto, entonces les decía yo, por favor, les decía, nunca vayan a hacer eso si se dedican a la arqueología, primero tenemos que observar, registrar, tenemos que fotografiar y hacer una serie de cosas previo a que podamos remover el contexto, porque esa es la manera en que lo vamos a ir entendiendo, ¿no? Y qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió. Entonces para mí era muy importante eso, y bueno, pues obviamente tenía que ver de alguna manera con esta forma de poder dejarles muy claro que no quería yo fomentar otra cosa que era para mí importante, el saqueo, ¿no? Que en un momento dado pudieran pensar los niños que, ay, era muy fácil que se encontraran tepalcatitos, o que buscaran cosas en las próximas vacaciones que tuvieran, o en la misma ciudad, y que pudieran recogerlos a diestra y siniestra. Esos eran dos elementos que para mí se volvieron fundamentales a la hora que dábamos el taller. Y bueno, con el tiempo, pues la información se fue acomodando, se fue haciendo, pues mucho más rica, cada taller era diferente, porque además teníamos, y como pueden ver allá atrás, algunos chicos que eran todos estudiantes de la ENA, no solamente de arqueología había de todo, entonces eso nos permitía enriquecer la perspectiva misma de la arqueología, y poder hacer que ellos también empezaran a transitar por este mundo de la divulgación de la ciencia, en la que cada vez era un grupo diferente, y los resultados, porque la interpretación de cada niño era distinta, eran totalmente distintos. Entonces, eso enriqueció muchísimo al taller, de tal forma que fíjense que hubo momentos en los que los niños no se querían de ir después de una hora. Decían, es que todavía me faltó hacer acá, decía yo, espérame, pero ya te tienes que ir, y muchos de ellos, por supuesto, regresaron a estar con nosotros. El taller también tuvo muchas visitas importantes de arqueólogos, y ahí está nuestro querido Eduardo Matos, a quien recuerdo con todo cariño siempre, y que fue al taller y nos hizo muy buenos comentarios, y muchos profesores, no sé si, yo creo que fue en broma, pero nos decían que iban a mandar a sus alumnos para que pudieran ahí experimentar cómo se excavaba, y bueno, antes de que uno llegue al contexto, porque sabemos qué es lo que ocurre cuando uno llega por primera vez al contexto arqueológico, pues que hubiera un espacio para poder excavar. Por supuesto que lo hacíamos de forma simplificada, pero siempre, como les comentaba, de una manera muy seria, se vivía el ejercicio real de la arqueología, porque excavaban, y luego de excavar, bueno, primero interpretaban, había retícula, había de todo lo que necesitaban, palitas, brochas, pinceles, todo lo que requerían para poder hacerlo de manera seria, aunque estábamos jugando, pero era siempre de manera muy, muy seria. Y bueno, dentro de estas historias, yo les quisiera compartir una que me dejó como muy, muy marcada, porque pues teníamos varias, donde ven aquí estas como pedacitos de construcción de cuartos, había unos entierros, y del otro lado de enfrente había varias ofrendas, había como para que trabajaran seis grupos de niños al mismo tiempo, porque además se trabajaba en grupo, y esa parte colaborativa también era muy importante dentro del taller. Este, hubo un niño que estuvamos excavando una ofrenda, la encontramos, por supuesto, con contexto pompeyano, como nos enseñó bien nuestra mesa Paz y Fournier, que aquí compartimos la mesa con ella, este, para que pues entendiera muy clarito que era lo que estaba pasando ahí en esta ofrenda, y que se pudiera interpretar, y bueno, de repente empezamos a hablar de algunas cosas, y había un poco de resina, de copal ahí, y bueno, se ponían las ofrendas, y hasta ahí nos quedamos, no aunamos más. Y uno de los niños, este, se quedó como con la idea, empezamos a seguir excavando y hacer más cosas, y después de varios minutos me dice este, muy serio, y me dice, oye, yo ya sé para qué, este, le servía el copal. Y dije, ¿y para qué? Me dice, pues es que como tú dijiste que se quemaba, entonces ese aroma subía, subía hasta los dioses, y ese dios al que le estaban dando la ofrenda, lo percibía, y entonces él sabía perfectamente dónde estaba esa ofrenda para él. Y entonces a mí eso me maravilló, porque fue algo a lo que él llegó en conclusión, pero lo más importante es que sabía que esa experiencia no se le iba a olvidar. Y eso fue fundamental porque creo que durante el tiempo en el que uno experimenta, no importa la edad, experimenta cosas que de alguna manera lo impactan, no se te olvidan jamás. Y de alguna forma, desafortunadamente en ese tiempo que les estoy hablando, pues eran los 90, no existía tan, tan, de manera cotidiana que se hicieran evaluaciones para ver, para dar un seguimiento y saber si había realmente un impacto de aprendizaje o no. No había eso. Pero pues sería muy interesante que ahorita podríamos ver esos niños que llegaron, seguramente ya son 30 años, ya deben de tener una carrera, estaría muy interesante poder ver qué tanto el taller de arqueología, pues, modificó a lo mejor esa forma de poder no solo ver a la arqueología, sino de su propia vocación a lo que se hayan dedicado. Este, posteriormente, el taller de arqueología se convirtió en algo mucho mayor, de ese jardín que había al lado de la megapantalla, que estaba totalmente con césped, que estaba muy recortadito y muy bien armado y muy bien hecho como jardín de casa, se convirtió en un espacio realmente increíble porque se llenó de vegetación y se hizo entonces el jardín maya en la renovación. Y se incorporó esta fachada de la tumba que nos regalaron de una exposición que hubo de la Reina Roja, se incorporó al taller, lo que le hizo todavía tener más magia, ¿no?, a la hora de entrar y se incorporaron también algunas exhibiciones que había en Papalote, que estaban en otros lugares, que era una casita de tisimín hecha por personas que vinieron a construirla especialmente al museo, y aparte había una casita de Tabasco que tenía otras cosas de trajes típicos de toda la república, en fin, se hizo un espacio mucho más antropológico y donde además podíamos vivir la interdisciplinariedad de la arqueología, porque eso nos permitía irnos a la parte de los mayas, de los pueblos indígenas actuales, y cómo interpretar la parte arqueológica, y eso entonces enriqueció muchísimo el espacio y realmente fue un, era un espacio además que te encantaba ir, porque estaba lleno de árboles, era fresco, está realmente, estaba hermoso. El taller de arqueología, quiero decirles que sí fue un parteaguas en las exhibiciones interactivas que hubo en los museos, porque hasta ese momento eran exhibiciones que les llamaban hands-on, era como esta parte manual en la que trabajaban los niños, y entonces apretabas un botón o girabas una manivela y veías un fenómeno que ocurría siempre igual. Después empezaron las exhibiciones dentro de las categorías de los museos de mind-stone, o sea, empezaba a despertarte el intelecto, a saber cómo pensar, a repensar algunas cosas con algunos retos y demás. Pero yo creo que el taller de arqueología se adelantó en su tiempo, a lo que yo después escuché con un gran divulgador científico, Jorge Bagenser, de la Caixa, que seguramente muchos de ustedes conocen, hablar de hearts-on, y eso significaba que entonces era la emoción la que te movía. Y eso hacía el taller de arqueología, de una forma muy pionera, de una forma muy intuitiva, pero lo que hacía era mover, mover esa emoción para que los niños entonces pudieran involucrarse en la actividad, y que con el tiempo, todo esto que les estoy comentando de los hearts-on, es lo que buscaron todos los museos a futuro, y que hoy buscan, mover emociones para entonces poder mover algunas otras situaciones que hacen que el aprendizaje se vuelva mucho más significativo y mucho más importante. Pues bueno, finalmente el taller de arqueología se quitó de papalote, hubo otras renovaciones, se hizo a un lado, hubo mucho más talleres de arqueología en otros espacios, esos ya no estuve tan de cerca, pero sí supe que hubo muchos más, y eso pues bueno, fue siempre bueno, incluso de paleontología y demás, pero de alguna manera yo nunca dejé de estar en los proyectos que había a lo largo de mi vida profesional, ligada a la arqueología, a la antropología, a la historia, siempre yo metía, me decía, meto mis comerciales, porque para mí es muy importante esta visión y esta perspectiva que te da la formación en la arqueología y en la formación antropológica en general. Entonces, como ven, ahí pueden ver, tuvimos una exposición, está todavía en papalote, que se llama Con las manos en la masa, les puse unos cuantos ejemplos nada más, esa fue sobre el maíz, y hablaba desde las leyendas del maíz que había en época prehispánica, que se recogieron a través de las crónicas, costumbres y tradiciones en torno al maíz, hasta tener la parte más científica de cómo se cultivaba, qué plagas tenía, y al final salías comiéndote una riquísima tortilla con sal o con salsa, que era realmente una delicia, y fue una exhibición que en su conjunto tenía arte, tenía ciencia, y tenía, por supuesto, historia, arqueología, que era importante. Luego, pues en mi andar, anduve por Paquimé, en el Museo de las Culturas del Norte, y ahí, por ejemplo, lo que hacíamos eran talleres de cerámica, los niños hacían, y jóvenes también, hacían talleres de cerámica, y esta, obviamente, la vinculábamos a toda la hermosa colección que había en el museo, de, pues ustedes las piezas seguramente las conocen perfectamente, las piezas de esta región que son impresionantes, ¿no? Entonces, hacíamos también esta liga de cómo poder entender este aprendizaje, el proceso de creación de la cerámica, cómo se hacía. Posteriormente nos metimos, por ejemplo, en Papalote, Cuernavaca, que esta fue otra sucursal que hubo ya más adelante, en la que también estuve, en Cuernavaca, hablar de sellos prehispánicos, pero vinculados a la naturaleza. Se usó para un proyecto que se llamaba Seal the Deal, que fue un proyecto internacional donde podíamos estar en vinculación con el salvar, de alguna manera, hacer conciencia del planeta desde el 2009, fíjense, pero poder tener, entonces, esta liga. Hicimos On Pantle también dentro de Cuernavaca, y hasta llegamos a hacer teatro de Lightning, no sé si lo conozcan, pero es este teatro con luz que se hace mediante grabaciones, y esta pieza, Nanahuatin, se mandó a Japón, al Museo de Niños de Arte de Japón, en Hamada, con quien tuvimos colaboraciones durante muchos años, hasta la fecha sigo teniendo. Más adelante, pues ahora como parte, bien dijo Leonardo, soy directora del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, uno de los museos más emblemáticos de la ciudad, que las personas le tenemos un gran cariño, y me incluyo porque yo iba ahí pequeñita también, estaba en 1944, todavía más chiquita, este, iba al museo, a disfrutar del museo, y debería haber impactado a mucha gente. Y entonces, en este sentido, el potencial que tenemos de hablar, no solo de la naturaleza, que es nuestra, nuestro principal contenido, pero también vinculada a otras cosas, no hemos perdido la oportunidad, por ejemplo, de crear teatro de sombras, sobre todo vinculado a arte-ciencia. Teatro de sombras, por ejemplo, hicimos una adaptación de la leyenda del quinto sol, increíble, donde participaron chicos que hicieron el guión, y después hicieron los títeres de sombras, y se pusieron en el museo. Todo esto que les estoy diciendo ha sido de fabricación casera, totalmente el museo. Después, combinando técnicas de teatro japonés con leyendas mayas, en un teatro, Kamishibai, que no sé si conozcan, que es este teatro en papel, donde se ha hablado de, pues, leyendas mayas del origen del universo, en fin, de cosmovisión en general. Talleres que se han dado directamente en Japón por parte de nuestras asesoras educativos y especialistas en talleres de arte para niños. Un taller que tuvimos hace poco, con motivo de la luna, hablando de Koyol Shauki, del conejo, y se hacían galletas donde podíamos ir, pues, narrando las historias, ellos hacían la interpretación en la galleta, y después, por supuesto, pues, se la podían comer, estaban deliciosas. Hemos hablado de arqueología de otras partes del mundo, a través de nuestra pieza del mes, arqueología, por ejemplo, en este caso, de toda la tradición egipcia, del día de muertos, para irnos más allá de lo que nosotros también somos como cultura dentro de la parte de la celebración del día de muertos. Y algunas cosas que hemos ahora incursionado de manera muy fuerte en video con la pandemia, porque pues nos tuvimos que adaptar, al igual que todos, y poner entonces ahí cuestiones de gastronomía prehispánica, por ejemplo, los insectos comestibles, y cómo eran, y cómo se han, se han, este, utilizado, y qué puedes probar, en fin. Todo esto lo hemos hecho con la intención de poder tener, de alguna forma, este impacto hacia nuestros públicos, y de crear este sentimiento, no solo de inspiración de vocaciones, que es nuestro principal objetivo, sino también de simpatía por este tipo de temas, porque de alguna manera, si nosotros hacemos esta empatía con nuestros visitantes para estos temas, de alguna de sus trincheras nos podrán apoyar y podrán perpetuar a que esta forma de seguir, pues, hablando de arqueología, hablando de los temas que nos interesan a nosotros, puedan, de alguna manera, tener esta vía de enriquecerse más adelante, y para nosotros, entonces, en ese sentido, ya es una misión cumplida, no solo el que se dediquen profesionalmente, sino que sean simpatizantes de este tipo de conocimiento. Y, pues, esa es mi historia en relación al taller de arqueología, que espero les haya conocido. Muchísimas, muchísimas gracias, Mercedes, por esta fascinante exposición de, pues, de tu larguísima experiencia en los museos, no solo de la Ciudad de México, sino de otros lugares de nuestro país. Es, es impresionante lo que se ha hecho en Papalote, ¿no? Que experiencias, como tú bien dijiste, pioneras. Desde aquí mando un gran saludo a la actual directora, a Dolores Veistegui, quien está haciendo una labor espléndida. Y tú, ahora, desde también de Chapultepec, del Museo de Historia Natural, ¿no?, que estás incorporando, pues, todo este saber para transmitir la ciencia a las poblaciones que los visitan, sobre todo de niños, y aunque también de adultos. Muchísimas gracias. Es tiempo ahora de presentar a otro gran amigo, Jaime Delgado Rubio, quien es licenciado en arqueología por la ENA, ya la mencioné la ENA, así como maestro y doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene, además, un postdoctorado en ciencias del patrimonio en Santiago de Compostela, allá en España. Actualmente, Jaime es director del noticiero arqueológico escolar Arqueólogos en Apuros y del programa de divulgación Tezcatlipoca tiene un blog. Recibió, Jaime, una mención honorífica del premio Alfonso Caso de Lina, y tiene más de cincuenta, cincuenta, no, veinticinco, ya le estoy duplicando, le da veinticinco años de experiencia en temas de educación patrimonial, con más de cincuenta artículos de divulgación científica publicados. Es miembro, él, del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Uno. Muy bienvenido, Jaime. Gracias. Y pues será un placer escucharte. Adelante, por favor. Leonardo, te mando un abrazo, igual al doctor García Diego, que entiendo que es el actor intelectual de este ciclo. Y bueno, voy a pasar a compartir, solo que no veo, a ver, de forma. A ver, voy a, ¿cómo le paso a la siguiente? Ah, sí. Claro, perfecto. Pensé que eran automáticos. Disculpe. Ahí está. Ahí estamos. No, no me aparece, ya solicité control. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Ah, perfecto. Hay que cambiar. Perfecto. Este, el problema es que no me aparece mi presentación, caramba. A ver. perfecto. Perfecto. No, no me aparece mi presentación. Perfecto. Yo creo que, yo creo que eso hacemos. Eso hacemos. Bueno, quiero, la siguiente, quisiera tener la carátula conmigo, es decir, la portada de la presentación, no sé si ya se está viendo. Sí. Ya, ok. El punto es que yo no la veo y no sabría en dónde ando, caramba. La tecnología y yo, Leonardo, este, nos declaramos, no sé, ahí está. No quiere invocar mi, ahí está. Ahí está. Ya estoy, perfecto. Bueno, les vengo a presentar con mucho cariño un proyecto de, pues, es de divulgación escolar, se llama Arqueólogos en Apuros, el noticiero donde lo obvio también se investiga, y el principal distintivo, digamos, de este noticiero, hecho por niños y niñas, para niños y niñas de escuelas primarias, de escuelas públicas en el país, es que los niños y niñas tienen capacidades reales de decidir lo que quieren proyectar, lo que quieren investigar sobre los antiguos habitantes de sus territorios. Y estos, estos niños están, digamos, tienen esta libertad y están en poder de decidir qué quieren saber y cómo lo quieren proyectar en un proceso que hemos denominado co-creativo, ¿no? Y que, por cierto, da planta cara, digamos, le da, le planta cara al proceso, digamos, este, pues, un poco adultocentrista, ¿no? Donde los adultos decidimos un poco qué quieren o qué querrían saber los niños o qué nos interesa a nosotros que los niños y niñas aprendan. Contrario a esto, Arqueólogos en Apuros ha buscado esta co-creación escolar. Bueno, en la siguiente, perdón, me estoy, me estoy pasando, es que no veo las flechas, caramba. Caramba, qué cosa. Diego. Doctor, si prefiere compartir su pantalla usted mismo. Sí, por favor, por favorcito. Gracias. Sí, ahí estoy, ahí estoy compartiendo. Este, aquí está, ¿cómo nace Arqueólogos en Apuros? Bueno, nace en el contexto de la destrucción gradual y sistemática de una de las ciudades más poderosas del clásico, ¿no? Me refiero a Teotihuacán. Teotihuacán deben saber que tiene 22 kilómetros cuadrados de extensión, ¿no? Es una de las ciudades mejor orientadas y más populosas del mundo antiguo, pero también deben saber que el turismo que visita Teotihuacán dentro de la malla, dentro de, digamos, de la zona administrada por el INAH, apenas representa un 7%. El 93% restante es una ciudad sepulta. Fíjense, esto que nos parece a nosotros un impedimento cognitivo, a los niños les parece un misterio que habrá que resolver. Es una ciudad sepulta bajo ocho poblados actuales que están desarrollando una, un equipamiento urbano. De manera que hoy mismo, mientras hablamos, pues, gente, las personas con la necesidad de construir casa o negocio, pues, están construyendo una pileta, unos cimientos, y cada vez que lo hacen, se destruye total o parcialmente una fracción de la ciudad prehispánica. Bueno, todos sabemos que Teotihuacán es un problema grandotote, que requiere la convergencia de los tres órganos de Estado, nivel estatal, federal, municipal, pero sobre todo de las ocho comunidades involucradas en la problemática. Es decir, ocho comunidades que están ahí dentro de la poligonal y que están, digamos, deliberando un conflicto todos los días con la institución encargada de su salvaguarda. Bueno, mientras estas grandes reformas llegaban, no quisimos quedarnos de brazos cruzados. Lo que quisimos fue hacer una cosa que en la que estuviéramos todos de acuerdo, que es una cruzada educativa, este, para principalmente averiguar qué tanto saben los niños y las niñas en edad escolar, y que por cierto están dispuestas a repetir el conflicto que ven de sus padres con el instituto, lo cual es la verdadera desgracia del Teotihuacán, por cierto, y queríamos saber qué tanto sabían de esto y qué tanto sabían del valor de la ciudad. Bueno, con ello nunca falta un colega, y se los digo con mucho cariño, que además saludo mucho y con mucho cariño a mis colegas divulgadores que ahora mismo están en la mesa, nunca falta un colega bien intencionado que diga, yo creo que lo que hace falta es sacar a los arqueólogos de sus excavaciones y que vayan al salón de clase con los niños en las primarias. A los que me están oyendo, les digo que esto no nos funciona, no lo hagan pobres arqueólogos, pobres niños, miren, el problema es que los arqueólogos que fuimos formados en las escuelas de arqueología, empezamos a hablar raro, lo digo con mucho cariño, en la escuela de antropología, que es una escuela de excelente nivel, nos enseñan a decirle a los esqueletos sistemas funerarios, o nos enseñan a decirle a las casitas sistemas constructivos, y si son más de una casita, entonces es un complejo arquitectónico. Hablamos de fosfatos, hablamos de sustratos, hablamos de, ahora están de moda las isotopías, ¿quién no habla de isotopías? Este, bueno, eso, eso entre los niños es como un lenguaje extraño, ¿no? Es, este, dicen, les dio el síndrome académico, es esta manera extraña de hablar, ¿no? Este, bueno, y otra, y otra cosa por la que no, no, no creo en esta solución es que, miren, el INA tiene aproximadamente unos 700 arqueólogos de base, y otros tantos de contrato, pero acuérdense que hay 198 mil escuelas primarias y secundarias, con aproximadamente 25 millones de alumnos. Entonces, nada más por un argumento estadístico, no podría ser viable esta solución. Y aquí tenemos al arqueólogo, bueno, este arqueólogo, con toda la mejor intención del mundo, piensa, generalmente, no estoy, no estoy tratando de asegurarlo, para todos, por supuesto, hay arqueólogos muy, muy carismáticos, pero piensan que lo único que se necesita para llegar a los niños es que bajemos el lenguaje. No, es todo lo contrario, que lo subamos, es decir, que los desafiemos, que pensemos en estrategias didácticas, pedagógicas, que no los infantilicemos, que busquemos recursos para poder llamar su atención y retenerla en un proceso reflexivo. Eso es un verdadero desafío, se requiere para arriba, no para abajo, en ese sentido. Bueno, este arqueólogo sufre mucho. Aquí les presento en pantalla algunos niños regañados por su maestra. La maestra les decía que si no se comportaban, los arqueólogos no iban a volver a la escuela, y esa carita ponían, ¿no? El arqueólogo hacía su mejor esfuerzo, pero hace falta algo más que información. Hace falta proporcionarle a los niños datos para que el tema sea significativo. Y nos dimos cuenta luego que más que eso, se requiere que los niños decidan y nosotros hagamos inmersiones con ellos. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, esto es el asunto. Les presento a qué le importa. Están viendo en pantalla a nuestra reportera. Decidimos, digamos, desplazar, en el sentido cariñoso de la palabra, a los arqueólogos de carne y hueso y hacer una representación de ellos, una sátira. Fíjense que los títeres tienen este poder, pueden alargar y condensar la realidad, pueden hablar incluso políticamente incorrecto, pueden, los títeres pueden hablar en nombre de ellos y nadie nos reclamaría. Aquí les presento a qué le importa, un personaje que creamos. Ella es una niña atrevida, ella se encarga de preguntarle a los arqueólogos las cosas que los niños siempre han querido, pero les ha dado pena, les ha dado pena. Y bueno, qué le importa, es una niña que pone en serios aprietos a los arqueólogos. Por cierto, ella fue la responsable de que le pusiéramos al noticiero arqueólogos en apuros porque les preguntaba cosas extrañas, como si, por ejemplo, si los antiguos enamoraban o dónde hacían del baño, cosas que son legítimamente científico-arqueológicas, pero que nunca nos los hemos planteado, no son parte de nuestras preocupaciones. Bueno, también tenemos a nuestro reportero arqueólogo, por supuesto, Teoreto de la Piedra. Teoreto de la Piedra se le ha visto platicando con piedras, tepalcates y pirámides. Él vive en un pasado bien remoto, en una nubecita, y siempre está atormentado por sus teorías, ¿no? Por cierto, tiene una caja de herramientas, que también las herramientas son títeres, y ellas se encargan de traducir lo que su jefe les dice, pero en términos coloquiales, es, yo, yo, con todo respeto y cariño del mundo, yo, yo siempre me los imagino como los trabajadores de una excavación arqueológica. El arqueólogo tiene sus grandes, grandes hipótesis, pero los trabajadores también las suyas, y las comparten en corto, no las hacen públicas. Esa es la caja de herramientas del arqueólogo Teoreto de la Piedra. Bueno, y también tenemos en pantalla a Opuntio Espinosa, un pequeño nopalito, ahí ven a su familia, los Espinosa, que es una planta de nopalitos, por cierto, les pusimos ojitos y toda la cosa, y él vive en la ladera de un cerro, y él se da cuenta del avance de la mancha urbana, y es muy nervioso y paranoico. Este reportero, ese reportero verde, para acabarla de amolar, él tiene un primo hermano que lo visita del futuro, se llama Espinosa y Bordós, y es mitad robot, mitad nopal, y él, en sus sueños, visita a Opuntio y le dice, hey, dile a los niños que en el futuro ya no hay vestidos arqueológicos ni zonas medio orientales, que por favor, alertalos, y entonces Opuntio siempre sale gritando que la mancha urbana nos quiere devorar a todos. Opuntio es un loquillo, pues, en términos de niños. Bueno, la conexión, a diferencia de lo que pasaba con los especialistas, que repito, los quiero mucho, yo mismo paso esa situación, fue totalmente diferente. Los niños, perdón, los títeres, desde que tocábamos en la escuela y los traíamos en la mano, los niños se volvían locos, los niños decían, hey, ¿dónde van a estar? Iban a jalar, jaloneando, ¿qué le importa en el camino? Nos íbamos, nos iban escoltando, cuando dábamos la función, se asomaban por la ventana a ver qué estaban haciendo los títeres, y es, y les tengo mucha envidia. Yo creo que el arqueólogo más famoso de México y el mundo no lograría ese nivel de impacto con los niños. Los títeres eran, generaban expectativa, y eso es un capital de oro para el divulgador mexicano y internacional, lo que sea. Captamos la atención de los niños porque generamos expectativa. Y ya cuando se presentaba, presentábamos audiovisuales en la televisión, pero presentados por los propios títeres y actuados por los propios títeres. De manera que todo el tiempo estaban averiguando sobre nuevos datos, nuevas interpretaciones de la arqueología teotihuacana, al mismo tiempo que se divertían, ¿no? El problema hay aquí, y aquí quiero ser un ser autocrítico, porque para eso venimos un poco, ¿no? Aquí veían a los niños en procesos reflexivos y decíamos, wow, esto está pegando, encontramos el canal adecuado, encontramos el canal, esto es un éxito. Sin embargo, noten que serían sentados, notenlo, ¿eh? Solo como un mero apunte. ¿Qué le importa? Se encargaba de recoger sus opiniones. Para el proyecto era muy importante que los niños escuchen, los niños no tienden a escucharse en el salón de clase, al contrario, los que se desenvuelven más pueden ser hasta objeto de hostigamiento por ahí, de burla. No, se escuchaban con respeto y descubrían que eran más profundos, más divertidos y estructurados de lo que quizá ellos mismos estaban dispuestos a aceptar. Pero seguían sentados y nosotros, felices de la vida, encontramos el canal adecuado y les dijimos, oigan, ¿qué más quieren que les hagamos? ¿Qué otras cápsulas quieren que les hagamos? Y entonces fue cuando nos dieron un golpe de realidad, un cambio de 360 grados. Nos dijeron, sí, queremos saber si los antiguos se lavaban los dientes, si cómo caminaban, qué comían, cómo construían sus pirámides, tenían mascotas, se enamoraban, tenían novia. Entonces nos dimos cuenta, de golpe, repito, que los intereses de los arqueólogos no eran los intereses de los niños. Los niños quieren saber del pasado, sobre todo si es divertido, seamos francos. Quieren saber del pasado, pero a través de sus propias experiencias y sus propias preocupaciones, sus propias angustias, sus propias pesadillas, sus propios intereses. Se llama arqueología la proximidad. Quieren o tienen la magia de traer el pasado como un espejo para que se refleje, reflejen sus preocupaciones o intereses sobre él y sus angustias. Por ejemplo, querían saber si los antiguos yotihuacanos tenían perros como ellos tienen perros. Querían saber si los alimentaban como ellos los alimentan. Querían saber si les ponían nombres o apodos como ellos les ponen. Querían saber si se enamoraban como ellos. El problema con los que muchos colegas arqueólogos, y me incluyo, es que nos instalamos en un pasado remoto allá, en los procesos cronológicos y culturales ocurridos hace cientos o miles de años. Allá nos quedamos. Los niños dicen, hey, no, quiero saber si ellos nos tienen algo que decir. Y si es divertido, mejor. Y si es sencillo, mejor. Y si yo participo mejor. Bueno, pues aquí es donde nace Arqueólogos en Apuros. Dijimos, bueno, es que aquí no hay forma. Es un cambio epistemológico muy cañón. Si ellos tienen dudas, intereses y tal, ¿por qué no mejor? Yo hago inmersiones con ellos y ponemos, los ponemos en el centro del espacio expositivo y sean ellos quienes conduzcan, decidan y produzcan, produzcan su propio noticiero con sus lenguajes, con sus errores, con sus equivocaciones. Les quiero recordar que no son niños actores, son niños que generalmente, y lo digo otra vez con cariño, son los guerrocitos. Arqueólogos en Apuros no tienen nada en contra de los niños que sacan 10. Una vez llegué con un profesor y le dije, oiga, hacemos una selección de su escuela. Dijo, sí, me mandó los niños de 10, los quiero mucho, pero necesitaba además de ellos, además de ellos, a los picocitos, necesitaba a los niños atrevidos, a los niños que están siempre castigados allá y eso le da un giro. ¿Saben por qué? Por el desarrollo escénico, por el desarrollo kinestésico. Levantarlos de su silla les permite a ellos un desarrollo que probablemente no tienen en la vida cotidiana, en el sistema educativo oficial. Bueno, Arqueólogos en Apuros puso a estos niños en el centro y a los títeres los subordinamos a ellos y de muchas maneras también nosotros nos subordinamos a ellos. Bueno, fuimos a hacer un postdoctorado a España para afinar la metodología y una parte importantísima fue la toma de decisión. A ver, ¿cómo llegamos a la decisión, a una decisión conjunta y respetuosa entre los niños? Con el método de tarjetas secretas, método IP. Nos ha funcionado muy bien, no hay tiempo ahorita de desarrollarlo, pero decirles que esta decisión es crucial. Simplemente se les pregunta en la tarjeta secreta ¿qué te gustaría saber? Y es anónima, para que no haya bullying, para que no haya descalificaciones a autocensuras. Un guión colectivo, tuvimos que saber de periodismo, un taller de títeres, no queríamos títeres plaza sésamo, no queríamos títeres de marca comercial, queríamos títeres objeto, hecho por ellos, personificados y caracterizados por ellos. Y luego la investigación, a mí me toca encontrar al especialista más adecuado, digamos, para esto. Aquí quiero decir que Alfredo López Osti nos regaló una entrevista, para mí fue un día histórico, para los niños, y lo digo con mucho respeto, para los niños fue un buen investigador, para mí fue algo extraordinario, fíjense los contrastes, ¿no? La producción y el desarrollo escénico es a cargo de ellos, ellos toman la computadora, por cierto, todos quieren la computadora, ellos toman la cámara, algunos son directores de actores, etcétera, la edición correctiva y la premier. Aquí quiero hacer un apunte ya para finalizar. El hecho de que nosotros seamos un sistema que sale y entra y sale del sistema educativo es una ventaja, porque ya cuando nos ven, saben que se tienen que levantar de sus sillas y hacerla de conductoras, reporteras, corresponsales, entrevistadores, técnicos de sonido, dirección de actores, floor manager, actores, infomerciales, pero sobre todo es su investigación, es su trabajo, es su responsabilidad que en las redes sociales salga un trabajo de alta calidad. No estoy diciendo que quiero hacer los adultos chiquitos, lo que estoy diciendo es que queremos abandonar el adultocentrismo, que no es otra cosa sino pensar por ellos y más bien confiar que ellos tienen la altísima responsabilidad de poder generar su propia investigación de una calidad para el ámbito nacional. Bueno, todos ellos pues tienen la capacidad de decidir su noticiero más allá del discurso académico autorizado. Nosotros también tenemos un papel, el papel de una autoridad epistemológica, es decir, una autoridad que los acompaña. Bueno, y ¿saben qué? A propósito de eso, los niños también se divirtieron, supieron todos los procesos técnicos involucrados en el noticiero, saben, saben porque está todavía vigente el noticiero, gracias y quiero reiterarlo, subrayarlo, a la Coordinación Nacional de Arqueología, Pedro Francisco Sánchez Nava y su equipo, también a la secretaria técnica, Aida Castillejas, abrazaron el proyecto y en momentos difíciles dijeron, mira, aunque sea con menos, pero lo vamos a seguir haciendo y eso se los agradezco. Ahora, los niños aprendieron de periodismo, de desarrollo escénico, también de los procesos involucrados en el noticiero, como luz, encuadre, sonido, hay que ser muy cuidadosos, eran muy respetuosos, son muy respetuosos cuando decimos, vamos a grabar, todo silencio, todos callados, porque están sirviendo al proyecto colectivo, es un proyecto colaborativo. También, dentro de los hallazgos, rompieron el formato solemne y jerarquizado de nuestras entrevistas con los especialistas, los niños son más directos con ellos y me encanta. Bueno, fueron constructores de títeres, ¿qué les puedo decir? Estoy enamorado de un proyecto tan económico, tan rendidor, tan apasionante, a mí me encantaría dedicarme a esto todos los días de mi vida. Bueno, el noticiero ha tenido éxito y se ha replicado en Xochicalco, Chichen Itza, Cholula, Becán, Palenque, Atzompa, Tulum, Tajín, Bonampak, Yaxilán, Frontera, Corozal, Chiapas, Templo Mayor, Cacaxla, Teotihuacán y próximamente estaremos trabajando las yacatas y el sistema de enterramientos con niños de Michoacán y a los que les mando, les mando un abrazo, ya estamos preparando todo para que niños de Michoacán abracen su investigación y la ventaja de esto, piénsenlo, es que es un producto concreto que se comparte por vía de las redes sociales. Bueno, a propósito de las redes sociales, los invito a ver Arqueólogos en Apurros en YouTube, hemos colgado a la fecha nueve cápsulas de diferentes regiones del país, con niños de primarias públicas generalmente, me gusta, me gusta llegar a, nos gusta llegar a primarias que no tienen estas oportunidades de actividades culturales, es básicamente por eso, y Arqueólogos en Apurros lo pueden encontrar, me voy a encargar de poner en el chat, ahorita le voy a escribir a nuestro coordinador jiqueniero de esta presentación para ver si me hace el favor de darles las ligas, acuérdense, Arqueólogos en Apurros, suscríbanse para que en automático les lleguen las cápsulas, y también quisiera hacer un comercial rapidísimo que es, que estamos estrenando un proyecto nuevo que se llama Tezcatlipoca, tiene un blog, este personaje que ven en la pantalla, este es Tezcatlipoca, y acuérdense, él tiene el poder de ver el corazón de los hombres, de la humanidad, a través de su espejo, y entonces el problema es que alguien le dio a redes sociales, y ya está conbalconeando la vida privada de los dioses en Mesoamérica, se llama Tezcatlipoca, tiene un blog, lo pueden encontrar en YouTube, y los invito a suscribirse para que les lleguen en automático, estas cápsulas las voy a colgar en el chat, y les mando un fuerte abrazo a mis colegas divulgadores, y principalmente a Leonardo López Luján, gracias. Jaime, muchísimas gracias por esta magnífica presentación, ¿no? Hemos disfrutado mucho de, pues de tu propio crecimiento, ¿no? Desde un excelente arqueólogo de campo, cuando yo te conocía allá en Teotihuacan, hace muchísimos años, hasta un arqueólogo divulgador de la ciencia, y cómo ha evolucionado precisamente tu propuesta personal y tu proyecto colectivo, ¿no? Te felicito mucho por esta labor, que es totalmente loable. A continuación tenemos a otra gran amiga, Lourdes Budar, ¿no? Ella, Jaime, estaba transmitiendo desde Texcoco, Mercedes, desde Acapulco, y ahora tenemos a Lourdes Budar, que está en Jalapa, Veracruz. Ella es licenciada en arqueología por la Universidad Veracruzana, así como maestra y doctora en ciencias humanas por el Colegio de Michoacán, allá en Zamora. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Facultad de Antropología, cumplió un papel fundamental como directora general de la UVE Intercultural, ya nos hablará de ello, y también Lourdes es directora del proyecto arqueológico El Sistema Portuario de los Tuxtlas y los puertos prehispánicos del litoral veracruzano. Lourdes es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Recientemente ha obtenido la beca de investigación UCMexus de la Universidad de California, Santa Bárbara, así como el premio de divulgación de la ciencia que otorga la Universidad Veracruzana. Te felicito mucho. Sus libros más recientes son Uso, Administración y Representación del Agua, y también la gestión intercultural en la práctica. Un verdadero placer tenerte aquí en las plataformas del Colegio Nacional. Adelante Lourdes, estamos listos para escucharte. Agradezco el uso de la voz, muy buenos días tengan todas y todos. Me siento muy contenta y agradecida de poder estar en el espacio virtual del Colegio Nacional, y por supuesto quiero agradecer especialmente al doctor Leonardo López Luján y al doctor Javier García Diego por la invitación y la grandísima oportunidad de compartir experiencias con grandes y admiradas y admirados colegas de la arqueología en México. Al igual que mis compañeras y compañeros, les hablaré un poco acerca de mi proceso de enseñanza-aprendizaje en la arqueología, pero particularmente haré énfasis en las experiencias enriquecedoras que he tenido con las y los estudiantes que pertenecen a comunidades rurales, indígenas y afromexicanas, y cómo esta mirada pues ha servido tanto para su formación, pero me ha servido a mí para establecer dinámicas de vinculación y diálogo con las comunidades de los tuxlas con las que interactuamos. Siguiente, por favor. Bueno, el programa de arqueología al cual pertenezco se encuentra adscrito a la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, y durante varias décadas este programa ha sido destino y centro de formación de decenas de generaciones de arqueólogas y arqueólogos que están trabajando por todo el país. La siguiente, por favor. La población estudiantil de la carrera de arqueología de la UB es diversa, pero en un país pluricultural como México, esto no debería sorprendernos. En los años que he elaborado en la universidad, he tenido la oportunidad de formar y aprender de estudiantes que pertenecen a comunidades rurales, campesinas, indígenas, afromexicanas, como ya les había comentado, y algunos de ellos ejercen su pleno autorreconocimiento desde el ingreso, mientras que otros y otras lo asumen en el proceso de formación. Debido a ello, he aprendido a reconocer que hay cosas urgentes en la arqueología. Por ejemplo, es urgente repensar, reflexionar y dialogar en torno a la ideología, las barreras y las exclusiones que permean nuestra ciencia en México. En este contexto de diversidad, de diversidades en el que vivimos, la enseñanza de la arqueología y su aprendizaje, pues, la verdad es que es desafiante. El programa de arqueología cuenta, está estructurado de tal manera que cuenta con proyectos de investigación que sirven de plataforma para la formación de los estudiantes. En estos proyectos se les da un acompañamiento puntual y convergen los conocimientos adquiridos en las otras experiencias educativas que integran la currícula. Digamos que son como el engranaje de seminarios de investigación, de prácticas de campo, de análisis de materiales y, en algunos casos, también de la elaboración de sus tesis. Y, bueno, en torno a ello es que gira mi participación en el programa de arqueología, a través de un proyecto de investigación que realizo desde 2008 en los Tuxtlas, en el sur de Veracruz. Este proyecto cuenta, lo he diseñado de tal manera que cuenta con tres agendas. La primera, por supuesto, es la formativa y pone énfasis en el desarrollo y consolidación tanto de capacidades teóricas y metodológicas que sean pertinentes para aplicar a casos y contextos concretos de investigación. Además, también sirve para realizar, bueno, las prácticas de campo de investigación arqueológica, como ya les había comentado, siempre bajo el respeto de las normas legales vigentes en México, procurando mantener una constante actualización de las técnicas para el trabajo y el registro arqueológico. La segunda agenda que nosotros manejamos está vinculada a los procesos propios de los temas de investigación arqueológica que en él se desarrollan y, bueno, pues tiene que ver más con los intereses de investigación míos, ¿no? De la arqueología, de los puertos prehispánicos, en fin. Pero tiene una tercera agenda, que es la agenda comunitaria, que es en la que me voy a centrar el día de hoy, la cual tiene la finalidad de proveer experiencias de interacción, vinculación y diálogo entre las comunidades de los tuxtlas, las y los arqueólogos y los arqueólogos en formación, es decir, las y los estudiantes. Siguiente, por favor. En estas experiencias de formación no sólo se procura el aprendizaje, es decir, en esta agenda no nada más se procura el aprendizaje de las técnicas de investigación, sino que se promueve la construcción de consensos, de consulta a la población, el trabajo colaborativo, se sitúan los saberes académicos de la arqueología frente a los objetivos públicos de las comunidades. Y es así, de esta manera, que se pretende demostrar a las personas en formación que la arqueología no puede justificar su labor únicamente en la simple existencia de un pasado inerte, un pasado consumado, lejano, allá susceptible de ser aprendido por el conocimiento científico, sino que debe situarse también en la discusión sobre el proceso en que ese conocimiento, el conocimiento de las actividades, de los eventos, de los sucesos acontecidos, en ese pasado, se transforma en memoria y recuerdo para las personas de aquí y de la ahora. Entonces, este trabajo ha sido muy enriquecedor, pues permite a las y los jóvenes en formación repensar su historia, su quehacer y su papel como investigadores, pero sobre todo me ha mostrado que varios de los temas importantes para los jóvenes indígenas y afromexicanos se relacionan más a los vacíos históricos de sus comunidades y menos a las búsquedas teóricas gigantes de la arqueología. Este interés por la historia propia les permite convertirse en protagonistas y agentes de cambio en sus propios contextos, incluso en sus propias lenguas. A lo largo de estos 15 años se han tenido varios procesos de diálogo con las comunidades, desde interpretación de significados de objetos arqueológicos a partir de la cosmovisión local, el registro de técnicas de manufactura tradicional, conocimiento sobre la fauna y la flora de las localidades, gestión del paisaje, defensa del territorio, la participación en faenas comunitarias que brindan a los estudiantes experiencias únicas de participación colectiva, como lo son la construcción de puentes colgantes, de viviendas, así como otras tareas de beneficio común para las comunidades y para los arqueólogos, porque de alguna manera también habitamos su territorio en algún momento determinado del año. Un caso que quiero traer y que ejemplifica estos procesos es el rescate arqueológico de un monumento que fue hallado por los pobladores en terrenos ejidales de La Victoria, una comunidad indígena, mestiza y afrodescendiente del municipio de Catemaco en el sur de Veracruz. Bueno, la investigación del contexto de este hallazgo implicó una constante gestión con las y los pobladores, ya que años previos al descubrimiento del monumento, nosotros todavía no estábamos en esta comunidad, hubo una controversia grande en este ejido. Un casco de una finca de finales del siglo XIX y principios del XX fue completamente demolido por acuerdo comunal para dar paso a la construcción de un salón de usos múltiples que resultaba necesario para las mujeres de la Victoria. En el registro oficial, la comunidad incumplió la normativa de no dar aviso a las autoridades competentes en materia patrimonial, lo cual pues les acarreó, la verdad, varios señalamientos legales. Las personas de la comunidad pues no tenían la misma perspectiva, ya que según su historia local, la estructura antigua, pues en realidad era un recuerdo del abuso, del racismo al que se vieron sometidos sus padres, sus abuelos, la esclavitud, el dolor que pues fue infligido por un sistema de plantación lejano a la vida pues posrevolucionaria, ¿no? De principios de este siglo, del siglo pasado. Y bueno, el casco de la finca de la Victoria era en realidad, por decirlo de alguna manera, un antipatrimonio para las personas de esta comunidad. Y lo vivenciaban constantemente y entonces aquí viene la reflexión, cómo explicarle a la ley patrimonial que no se quiere recordar cotidianamente la sensación de una violencia sufrida. En este escenario ha sido muy importante para varios aprendizajes, ha sido importante para los arqueólogos en formación que han colaborado pues en este proyecto, ya que muestra que más allá de los dilemas legales y patrimoniales, las problemáticas locales y cotidianas son los contextos de la arqueología y que se puede contribuir a disipar vacíos históricos para revitalizar y potenciar las apreciaciones locales sobre la propia historia. Los trabajos de rescate del monumento, o sea, ya posterior a muchos años después de que se demolió el casco de la finca. Empezamos con los trabajos del rescate y se realizaron con toda la rigurosidad metodológica que demanda la investigación arqueológica. Sin embargo, esta escultura fue el pretexto para... Siguiente, por favor. Fue el pretexto para que estudiantes y arqueólogos y los ejidatarios, por supuesto, interesados en la historia de la comunidad, dialogáramos de diversas formas acerca de los hechos que habían ocurrido en el pasado, lo que estaba ocurriendo en el presente y de las acciones colaborativas que íbamos a tener a futuro. Algunos de estos acuerdos, de estos diálogos, fueron que el monumento no fuera trasladado a ningún museo municipal o estatal y este monumento pues actualmente se alberga en el Salón Ejidal. Esto con el fin de que a futuro los ejidatarios pudieran gestionar un museo comunitario, porque además es una comunidad que está en la orilla del lago de Catemaco, entonces y los terrenos donde estaba el casco de la finca tienen un embarcadero, entonces ellos pensaron que era buena idea hacer el museo cerca de este embarcadero para que desde Catemaco pudieran trasladarse en lanchas los turistas y no nada más ver las islas de los monos, etcétera, sino llegar a un museo que pudiera dar cuenta de la historia de la región. También por acuerdo comunal, a petición de las y los pobladores de la Victoria, se nos solicitó ampliar investigaciones arqueológicas a través de distintos puntos del ejido, porque querían conocer las historias de aquellos que habían sido los dueños originales de esa tierra. Y entonces algo que era solamente un rescate, que íbamos, entrábamos y salíamos solamente para hacer el rescate, a petición de la comunidad, se convirtió en un proyecto pues un poco más amplio, porque ellos tenían interés de saber qué estaba pasando y tenían el interés con este museo. Bueno, este proyecto en particular se ha mantenido vigente en gran medida por el interés de estas personas. también por la participación, claro, y el deseo de formación de las y los estudiantes de arqueología, y hay que mencionar que varios de estos estudiantes son originarios de comunidades aledañas ahí en los Tuxtlas, a la Victoria. Entonces ha sido una coparticipación y una co-construcción de mucho enriquecimiento. Lo verdaderamente relevante de esta experiencia es el hecho de que los ejidatarios, la siguiente por favor, de que los ejidatarios pues a través de un órgano legislativo como su asamblea participaron en el proceso de decisión sobre las acciones concretas que impactan en la construcción del conocimiento del pasado. Y esto podría considerarse como un avance en un proyecto de una arqueología culturalmente pertinente, en donde la participación de los diferentes actores, estudiantes, arqueólogos, ejidatarios, visitantes, turistas, sirve para la revitalización del pasado. Un pasado local, su importancia y, bueno, la necesidad de acrecentar el conocimiento acerca de él y su territorio para poderlo manejar en diferentes niveles. Esto les da a las poblaciones también un poco de poder sobre las decisiones de su historia. Este tipo de arqueología que demanda, pues, demanda un diálogo constante y colaboración continua con las comunidades, de repente puede parecer difícil en las agendas de investigación porque sus resultados inmediatos no se equiparan a las demandas de los indicadores institucionales, pero a un nivel de conocimiento sí nos permite superar la seducción primera de la arqueología del hallazgo para dar pie a la comprensión de las relaciones colectivas y, sobre todo, la participación de la arqueología en la construcción de la memoria de las comunidades. Es entonces cuando una arqueología que abandona las grandes búsquedas teóricas migra hacia los discursos para dar voz y participación a quienes están ejerciendo, pues, el uso cotidiano de este pasado para la construcción de la memoria histórica. Siguiente, por favor. Entonces, en mi experiencia, el diálogo de saberes nos ha servido en la arqueología, pues, para legitimar y valorar el conocimiento de la experiencia social, para comprender y contextualizar el conocimiento, para la reconstrucción acerca de los saberes históricos locales, para comprender los problemas del territorio y la organización de su aquí y ahora, para recolectar representaciones del pasado y percepciones sobre el patrimonio, como les contaba, de la victoria, para estrechar lazos mediante la participación colaborativa, para conocer el interés de las personas y plantear alternativas conjuntas para su fortalecimiento. Siguiente, por favor. Y, bueno, esta agenda del proyecto también hecha mano, se lleva a cabo, ¿no?, a partir de talleres, charlas, guías in situ dirigidas a niños y jóvenes acerca de los trabajos arqueológicos realizados en sus territorios, y con ello, bueno, se cumple el objetivo de brindar al estudiante de arqueología, en este caso, aprendizajes situados para su formación integral. Además, estas acciones fortalecen los vínculos comunitarios, generan nuevos conocimientos a partir del interés local, transparentan los procesos de investigación, porque siempre nos pasa, bueno, a la mayoría de los arqueólogos nos pasa que vamos a campo y la gente no acaba de comprender qué es eso que estamos haciendo, pero también tiene que ver en la forma en cómo nos vinculamos, la forma en cómo la comprenden. Y, bueno, acercan también a la comprensión de la importancia de colectivizar el conocimiento. Finalmente, siguiente, por favor. Bueno, finalmente, desde mi punto de vista, la formación en arqueología de personas que se autorreconocen como indígenas y afrodescendientes, permite rebasar la pretensión de concebir lo indígena como un objeto de estudio. Ayuda a romper la locronía con la que ha operado la arqueología mexicana a lo largo del último siglo. Y en esta mirada del autorreconocimiento, la arqueología no trata de una aproximación o de una reconstrucción del pasado ni de la primicia del descubrimiento. En cambio, sí es, sí trata, ¿no?, de una construcción de memoria, un dialogar de saberes y prospectivas sobre el pasado, la historia y el devenir de la cultura en la propia tradición, la cotidianidad y la continuidad de la historia. Y si se le mira de esta manera, la arqueología deja de ser una ciencia para sí misma y su utilidad modesta pero muy efectiva, se convierte en un bien común que llega a esos lugares donde la historia se ha obliterado, se ha invisibilizado, incluso se ha violentado. Desde mi opinión, el gran el gran gran reto de la arqueología es que debe contribuir y promover el derecho de los pueblos indígenas a construir su propia historia, la historia negada por el colonialismo, por el racismo y la desigualdad. Y la enseñanza de la de la arqueología actualmente precisa también de metodologías participativas y de divulgación, pues no debe desvincularse del contexto sociocultural inmediato, porque es ahí donde debería tener mayor impacto, por lo menos más significativo. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi participación, Leonardo, creo que me me fui muy rápido, pero me 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 quedé en los 15 minutos que tú nos diste. Gracias. Muchísimas gracias a Lourdes Budar por esta magnífica y muy brillante exposición. Quiero felicitarla por su gestión realmente revolucionaria al frente de la director, dirección general de la Universidad Veracruzana intercultural. Y no solo a ella, sino a quien la arropó durante tanto tiempo, ocho años, a la doctora Sara Ladrón de Guevara, ex rectora de la Universidad Veracruzana y quien también tuvo arqueóloga, quien también tuvo una brillante gestión a ambas. Pues mi cariño y mis felicitaciones Lourdes y Sara si nos está escuchando. Y ahora pues viajamos desde la bellísima Jalapa, más al norte, a la tierra de los ancestros, en este caso específico a San Luis Potosí, donde está nuestro gran amigo Gilberto Pérez Roldán. Gilberto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Allá en San Luis están haciendo un trabajo formidable, no solo Gilberto, sino todos sus colegas, entre ellos alguien muy querido como es Niklas Chulce. Gilberto Pérez Roldán es licenciado, déjenme decirles, en arqueología por la ENA, igual que todos nosotros, así como maestro y doctor en antropología por la máxima casa de estudios por la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo, investigador y responsable del laboratorio de arqueozoología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gilberto además es el director del proyecto arqueológico paleontológico Rancho Carabanchel, Cedral San Luis Potosí y codirector del proyecto arqueológico La Montecita, esto ya en Aguascalientes. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y obtuvo de manera sobresaliente la medalla Alfonso Caso de la UNAM en el año de 2015. Gilberto se ha especializado en el estudio del hueso modificado de la época prehispánica y colonial y sobre muchas problemáticas diversas de la arqueozoología. Adelante, Gilberto, es un placer tenerte en el Colegio Nacional. Muy bienvenido, o sea, te escuchamos. Pues muchas gracias y muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches donde quiera que nos escuchen y pues primero agradecer a los doctores Javier García Diego y a nuestro querísimo amigo y colega Leonardo López por esta invitación. Cuando Leonardo me invita, pues pienso en qué problemática abordar y pues quería, pensé en abordar sobre la problemática de cómo los profesores nos enfrentamos a dar estas clases a las nuevas generaciones sobre la licenciatura en arqueología. Pero algo que también estaba reflexionando es esta arqueología que no es dentro de la Escuela Nacional de Antropología, que no es dentro de Lina. ¿Cómo nos enfrentamos? Y afortunadamente llegué a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por ahí del año 2011, que recientemente para esa época estaba saliendo las dos primeras generaciones de arqueólogos. Y me di cuenta que era totalmente un gran reto, porque primero estábamos en una región muy al norte, yo estaba acostumbrado a trabajar Mesoamérica primero, con una tendencia de trabajar en varios sitios mesoamericanos, y el gran reto era, bueno, ahora cómo transformar esta idea de la arqueología mexicana, muy mesoamericanista, a una arqueología de la región norte, la región centro-norte de México. Y por el otro lado, cómo abrir esos diálogos, esas normativas que el Consejo de Arqueología, pues pone para todos los investigadores que queremos ejercer el quehacer arqueológico en México, y cómo integrarlos a nuestros estudiantes. Entonces, era abrir estos diálogos con las instituciones correspondientes. Como han visto en las presentaciones, pues nuestra queridísima amiga Mercedes, nuestro queridísimo amigo Jaime, y nuestra querida amiga y colega Lourdes, pues nos han venido presentando estas, pues estas maneras de divulgación con niños, con adolescentes, y con grupos diversos en la integración de la enseñanza en la arqueología. Yo lo que les voy a presentar entonces es un bloque sobre nuestras experiencias en las clases, en los laboratorios y campos, en este sentido particular, dentro de la licenciatura en arqueología en esta, en la Universidad de San Luis. Luego también quiero presentarles un tema que es entre nuestras universidades y el INAH, aquellas universidades que no somos parte del INAH, cómo abrimos ese diálogo, y por último la arqueología del Centro Norte de México. Entonces, les comentaba que esta licenciatura, pues tiene aproximadamente unos ya 15 años de estar formando formando arqueólogos, y lo primero que nos damos cuenta es que, pues hemos formado alrededor de más de 100 alumnos, es decir, un promedio entre 5-7 alumnos por generación que van terminando, y como verán, pues es una problemática que no es solamente de la arqueología, sino de otras áreas de las ciencias sociales, donde entran alrededor de 30 estudiantes al principio de la licenciatura, y en lo largo de los nueve semestres, pues van saliendo o titulándose alrededor de 5 a 7, en ocasiones hemos tenido hasta 10-15, pero bueno, ese es el promedio, es un gran reto la retención. El segundo gran reto que tenemos es cómo en las aulas aplicamos estos conceptos que desde la Escuela Nacional de Antropología son muy, 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 muy importantes sobre la teoría, sobre la teoría antropológica, histórica y arqueológica, y cómo aplicar estas maneras metodológicas de la enseñanza en la investigación, pero algo muy interesante que nos comentó Lourdes Budar fue la metodología participativa y la divulgación, muy importante esa problemática que se han venido, que los profesores en el área de arqueología, pues nos hemos tenido que ir enfrentando por las necesidades que pues la sociedad, en este caso la sociedad del Estado de Salud de Potosí involucra. Recuerdo muy bien que cuando se forma la licenciatura, cuando el proyecto por ahí del 2006 para formar la licenciatura por cuestiones políticas dicen, bueno, vamos a hacer una arqueología de la Huasteca, de la Huasteca Potosina, resaltando este sitio muy importante que es TAMTOC, y bajo esa política dicen, vamos a abrir esta licenciatura, pero en la práctica pues esta licenciatura realmente aborda la problemática de la arqueología del norte de México. Entonces se abrió esa, TAMTOC fue digamos el pilar para convencer a todas las autoridades en ese momento, pero, y su desarrollo, y también otra de las necesidades por la cual se abrió era que San Luis está conectado con digamos más de siete estados de la república, es un lugar digamos estratégico, céntrico, y ha funcionado y efectivamente sí hemos tenido alumnos de estos digamos siete estados, entre ellos Veracruz, pero de estas regiones, de estos estudiantes que están muy al norte de Veracruz, este, entonces lo interesante es que tenemos por ahí un buen diálogo con la otra universidad que da arqueología, la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la cual las problemáticas que ellos manejan, si es una arqueología del norte, pero es una arqueología centrada en la problemática de Zacatecas, estos diálogos entre nuestros estudiantes y profesorados, pues nos han abierto a hacer un gran frente, es el frente sobre qué es el quehacer de la arqueología que no es mesoamericana, que estamos en digamos en el límite, en la parte septentrional de esta arqueología mesoamericana, y los cazadores recolectores, y también hemos abierto el diálogo con otro tipo de la escuela de arqueología del norte de México, de antropología, perdón, del norte de México, con la licenciatura en arqueología, para enfrentarnos a la problemática de Oasis América, entonces afortunadamente hemos empezado a tener estos acercamientos y estos diálogos para que nuestros propios estudiantes se vayan abriendo esos diálogos. Por otro lado, también nuestras, bueno, como verán, las instituciones de licenciatura necesitan ciertas infraestructuras, primero los salones de clase, muy importantes, la creación de laboratorios donde se resguarden materiales arqueológicos y donde se inician especializaciones desde cerámica, líticas, restos orgánicos, son vitales, pero los espacios, uno de los espacios fundamentales dentro de nuestra universidad son los auditorios, estos auditorios que hace ya tiempo se hacían conferencias presenciales, ahora con esta virtualidad y con esta herramienta muy, muy importante, ahora pues hacemos estas presentaciones virtuales, ¿no? Las infraestructuras desde bibliotecas para el ejercicio de la investigación y las informática, muy importante, y la creación de colecciones de referencia, claro, con previos permisos a la normativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces son de los retos que estas universidades que estamos creando o nuevas, o formando nuevas generaciones, pues nos enfrentamos. Ahora, los laboratorios, muchas, nos hemos dado a la tarea de ir viendo que muchas de las universidades donde se hace arqueología, pues los laboratorios son el gran, en el sentido fuerte, recordemos a nuestra Escuela Nacional de Antropología e Historia, con los laboratorios de arqueología que ahí tienen, ¿no? Nosotros nos hemos dado a la tarea de ir formando estos pequeños laboratorios, y aquí los enlisto, hay un laboratorio de informática, un laboratorio de materiales arqueológicos, donde está la cerámica y lítica, un laboratorio de arqueosología, que es el que yo coordino, un laboratorio de suelos y sedimentos, y en últimas fechas, un laboratorio donde hacemos, no solamente el arqueólogo en campo, rescata los materiales artefactuales, los materiales visibles, sino también se hacen investigaciones con otros tipos de materiales como fitolitos, como microrrestos, macrorrestos también botánicos, y análisis también químicos también que hemos estado impulsando. Pero algo que nos hemos dado a la tarea es que cuando tocamos dentro de nuestra universidad, al interior, decir bueno, necesitamos que nos apoyen para el análisis de macrorrestos botánicos, pues hay como, digamos, este diálogo, empezamos con un diálogo, pero al ver la infraestructura, en nuestra universidad hay una licenciatura en biología, al ver la infraestructura nos dicen, híjole, ¿sabe qué le vamos a quedar mal? Porque no tenemos la infraestructura. Y recurrimos, como yo creo que la mayoría de las universidades, a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Antropológicas, ahí recurrimos mucho con todos los investigadores de alto nombre, renombre, y ellos pues nos apoyan, nos facilitan, desde las partes teóricas, metodológicas y técnicas, hasta el asesoramiento a nuestros estudiantes, a nuestros tesistas, y eso es, yo creo que eso es una de las grandes fortalezas que existe en México, esa vinculación con nuestra Universidad Autónoma de México. Bueno, también, otra de las cosas que nos hemos venido enfrentando, pues es llevar a nuestros estudiantes a campo. Yo tengo la fortuna de estar participando en el proyecto arqueológico La Montecita, que es en codirección con el doctor Niklas Schulz, y en este proyecto nos hemos enfrentado a la problemática del saqueo. Este sitio se encuentra en Aguascalientes, el sitio arqueológico La Montecita, y desde el 2011 hasta la fecha, pues hemos realizado alrededor de ya seis temporadas de prospección, excavación, y algo muy importante es esta metodología participativa y de divulgación con los estudiantes de primaria y secundaria de las localidades aledañas a este sitio. Ahí vemos una imagen donde se les está explicando a los estudiantes, a estos muchachos, a estos pequeños jóvenes, que es el quehacer arqueológico, que es una excavación arqueológica, donde, como los arqueólogos, analizamos la importancia de hacer topografía, la importancia de ir registrando, ir describiendo, y la importancia del contexto. Y nos hemos dado cuenta que desde que iniciamos del 2011 hasta la fecha, son estos niños los que llevan la información a sus casas, muchos de los grupos que hay, las familias, pues se dedican al campo. Y entonces nos hemos dado cuenta que son los niños los protectores de este sitio arqueológico en la Montecita. Entonces, bueno, ahí nos, con este tipo de experiencias, la divulgación, una divulgación local, una divulgación dirigida a la gente joven, pues son los que nos van a respaldar hacia un futuro. Luego, bueno, esta lámina presenta, pues, estas diez lugares del país donde se ejerce, digamos, la licenciatura, ya sea en antropología, con especialidad en arqueología, o en arqueología. Estos, esta lámina, la intención de ponerla, pues es, vemos cómo muchas de las escuelas, están centradas todavía en la parte de Mesoamérica, que, pues, es una arqueología muy rica, muy vasta, pero también en estos últimos años, pues, se han abierto estas escuelas, o se ha impulsado, en el caso del norte de México, se ha impulsado a la arqueología. Y estas escuelas, lo que hacemos en las últimas fechas, es empezar a tener un diálogo, empezar a coordinarnos para enfrentarnos a lo que conocemos como esta arqueología del norte de México. Nos hemos coordinado en el sentido de crear seminarios, de crear ciclos de conferencias, de ir involucrando a nuestros estudiantes al quehacer arqueológico, de que los estudiantes vayan a hacer sus prácticas en estas regiones, pero, pues, como verán, algo que hemos aprendido dentro de nuestras instituciones, pues es, este, la idea de cómo hacer este diálogo entre la institución científica y el INA. Ir de la mano en las, en el caso, por ejemplo, en San Luis Potosí, con el Centro INA de San Luis Potosí, ir de la mano con nuestros queridos y colegas y amigos, Víctor Valdovinos, la doctora Mónica Tej, la arqueóloga Ivonne Alcántara, y, pues, nuestros queridísimos amigos allá en Tantoc, Estela Martínez, Guillermo Córdoba, ir de la mano con estos diálogos para enfrentarnos a lo que es el patrimonio arqueológico y llegar a las sociedades, a la sociedad potosina, en su divulgación y difusión del conocimiento. Por lo tanto, nuestra, afortunadamente, yo tuve un cargo de hace, este, un cargo que, este, apenas cambié de cargo, que ocupé casi dos años y medio, sobre una secretaría de vinculación, donde impulsamos la semana estatal de, de ciencia y tecnología, con una, con un apartado de la arqueología, para que la sociedad primero se enterada de qué es el quehacer arqueológico, qué hace un arqueólogo, y por qué, este, cómo proteger ese patrimonio tanto arqueológico como paleontológico. Luego, tenemos la semana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la universidad, que también invita a especialistas de diferentes índoles arqueológicas para fomentar la investigación y para fomentar la divulgación. Son estas, digamos, acciones que hemos ido tomando poco a poco. Y bueno, este mapa representa esa problemática de dónde hemos llevado a nuestros estudiantes a los diferentes sitios, hemos atacado muy bien la región de Aguascalientes, el centro INA de Aguascalientes, con nuestra queridísima amiga, este, de este centro INA, que le mando un saludo. Y bueno, también hemos atacado lo que es el estado de San Luis Potosí, y las invitaciones, por ejemplo, en otros estados como Tamaulipas, con el sitio arqueológico Chacpet, en Chihuahua, en Durango, con el proyecto del Valle Sixtín, en Sonora, con el Cerro Trincheras. Perdón, discúlpeme si me voy un poquito rápido porque me está aquí ya señalando que el tiempo se me está agotando. Otra de las cosas que también hemos hecho es abrir estos sitios de primeros pobladores en San Luis Potosí. Un sitio emblemático es el municipio de Cedral, donde José Luis Lorenzo y Lorena Mirambel abrieron este proyecto La Amapola. Nosotros allá llegamos con una denuncia de un rescate de un mamut y de ahí nos enfrentamos a la problemática paleontológica. Y al enfrentarnos a la problemática paleontológica del Pleistoceno Terminal, nos dimos cuenta la presencia de primeros pobladores en esa localidad, en la localidad Rancho Carabanchel. Y de ahí se desprendió un proyecto, un proyecto donde se ha iniciado el registro de varios sitios paleontológicos con esas características del Pleistoceno Terminal, que aquí tenemos una distribución, estos reportes de mamut nos indican que hay varios sitios paleontológicos y es ahí donde la paleontología y la arqueología se juntan con nuevas problemáticas de investigación. Y bueno, pues para finalizar, yo creo que una de las cuestiones que nos ha venido enseñando bajo esta experiencia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es que el gran reto es el diálogo. ¿Por qué lo pongo como diálogo? Pues ahí estamos viendo que es con las instituciones de Lina iniciar o estar fomentando el diálogo con las instituciones del Estado y de los municipios para la protección del patrimonio arqueológico y con nuestros estudiantes fomentando a esta participación y divulgación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Gilberto por esta espléndida exposición que nos hace un panorama pues bastante completo no sólo de la arqueología que se realiza en las universidades de la República Mexicana fuera del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino de todas las aportaciones que tú, Niklas Schulze, han hecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cómo han formado un bloque muy sólido en el norte de México. Yo que tengo mis ancestros ahí en el norte, me da mucho orgullo lo que ustedes están haciendo. Mencionar también el trabajo de otro gran amigo, Víctor Ortega, allá en Chihuahua, o el trabajo de Gerardo Fernández y Peter Jiménez en Zacatecas, o el trabajo de Moisés Valadez, Bertram Blojoa y muchos más en la Sultana del Norte, allá en Monterrey. De manera que se está constituyendo una red sólida para la enseñanza de la arqueología en el norte de México, que pues donde faltan tantos especialistas, ¿no? Por allá también tenemos un amigo en el norte, John Joseph Tempelgavito, a quien le mando si nos escucha un gran saludo. Muchas gracias, Gilberto. Pasamos a cerrar con broche de oro las intervenciones con la grandísima Patricia Furniera, quien pues yo tanto admiro y quiero una gran profesora. No viajamos primero a Acapulco, Texcoco, Jalapa, San Luis Potosí y ahora volvemos a la Ciudad de México donde está la gran Patricia Furnier. Ella es licenciada en arqueología por la ENA, así como maestra en antropología por la University of Arizona, doctor en antropología por la UNAM, doctor en historia y en historia por la ENA y tiene además, por si les parece poco eso, un postdoctorado en el Smithsonian Institution de Washington. Actualmente Patricia es profesora de investigación científica titularse de Lina y labora en el posgrado en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es investigadora asociada de la Smithsonian que ya mencioné. En dos ocasiones ha sido merecedora del premio Alfonso Caso de Lina, el cual se da en el campo de la arqueología. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y sin duda una de las grandes profesionales de nuestra disciplina en la República Mexicana. Muchas gracias por este privilegio, Patricia. Seas muy bienvenida al Colegio Nacional y es tu turno. Adelante. Muchas gracias por la invitación del doctor Javier García Diego y sobre todo de Leonardo López Luján, un colega y amigo de muchos años, como él mencionó. A diferencia de los colegas que presentaron antes, yo voy a exponer una breve historiografía del posgrado en arqueología de la ENA, del cual soy co-cofundadora. A ver si se está funcionando el control remoto. Sí, ok. Ay, a ver. Bueno, la maestría en arqueología surgió en 1990 por iniciativa de Eduardo Matos Mortezuma, quien reclutó, quien nos conjuntó, a Manuel Ganda, a Fernando López Aguilar y a mí. En 2004 iniciamos con la maestría en estudios arqueológicos, con la sanción del consejo en arqueología. ¿Qué significa esto? Que no arqueólogos especialistas afines a la arqueología pueden cursar nuestro posgrado, no llegan a ser directores de proyecto, pero sí participan ya con una formación más arqueológica en investigaciones arqueológicas. En el 2006 formamos un programa integrado que incluyó el doctorado en arqueología. Seguimos siendo en México el único programa maestría-doctorado con arqueología que tiene dos opciones terminales, el nivel de maestría o el nivel de doctorado. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro posgrado? Formar capital humano de ámbito, de alto nivel en el ámbito nacional e internacional, que desarrollen investigaciones originales y creativas, regionales o temáticas, con una actitud reflexiva y con vigor analítico, que impulsen estudios de punto y frontera cerca del patrimonio cultural y promuevan tanto su conservación como su salvaguardia. No estamos enseñándoles técnicas porque ya las aprendieron en licenciatura. Gracias a la exposición del doctor Gilberto, sabemos qué es lo que se hace en una licenciatura. Bueno, además nos interesa contribuir a través de los servizados a la difusión de conocimientos acerca del patrimonio cultural mediante la incorporación de los graduados en el campo de la docencia en distintas instituciones de educación superior. Y por último, ampliar y profundizar el horizonte de los alumnos acerca de las tendencias teóricas y los marcos metodológicos, así como actualizar sus conocimientos sobre procedimientos analíticos y técnicas de investigación contemporáneas para asentar las bases para el estudio y la complejidad social con base en la cultura material y con cualquiera fuentes adicionales de información que se requieran. Voy muy rápido porque los colegas anteriores se comieron en el tiempo. Perdón. Bueno, ¿qué líneas de investigación tenemos abiertas a la fecha? Arqueología de las sociedades complejas, arqueología histórica, etnoarqueología y estudios de cultura material moderna, arqueología de la identidad que incluye arqueoastronomía y estrategias de investigación en arqueología que tiene varios proyectos, saberes y estrategias de la investigación en la arqueología mexicana, arqueología y curaduría en museos y arqueometría. Ha variado históricamente el número de líneas de investigación. Cuando iniciamos en 1990 por iniciativa de Eduardo Matos, únicamente existía el taller Mexica. Después ya se denominaron líneas de investigación y han ido cambiando a través del tiempo según imposiciones del CONACY o según las necesidades e intereses de los profesores que se incorporan a nuestra planta docente. También ha variado el número de profesores de tiempo completo en el INAH que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. A veces ascienden de nivel, a veces descienden, a veces quedan fuera del sistema. Aquí hago una nota, olvidé incluir al doctor José Luis Punzo Díaz, nuestra más reciente adquisición, sí, que está en la línea de arqueología de la identidad. Somos en total 15 profesores de tiempo completo, INA-ENA o ENA-INA, y tenemos colaboradores externos que apoyan en la línea de investigación en el proyecto de arqueometría, la doctora Dolores Tenorio del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y el doctor José Luis Rivalcaba de la UNAM. Entre nuestros logros, ¿cuál es el impacto de los egresados? La superación académica que adquieren la actualización y manejo de heurísticas, teorías, metodologías, líneas de investigación de punta y frontera en el tratamiento científico del patrimonio cultural. Para quienes tenían inscripción institucional al ingresar al posgrado, tienen posibilidades no sólo de especialización temática, sino de promoción. Además, pueden tener posibilidades los que no tenían plaza para insertarse sea por contrato o con plaza en el campo de investigación y docencia en México. Para egresados de la maestría, el subestrato académico requerido para ingresar a programas doctorales. Y en el caso de los egresados extranjeros que hemos tenido de distintos continentes, incluyendo Asia, es una plataforma para ubicarse en casillas de liderazgo. ¿Cuáles han sido los logros o repercusiones académicas del programa de posgrado? Están impactando nuestros egresados en la formación de recursos humanos en los niveles de licenciatura y posgrado, tanto en la ENA como en otras instituciones de educación superior. Por ejemplo, en la Universidad de Zacatecas, del Estado de México, de Yucatán, Veracruzana, Colegio en Michoacán, la Universidad de Guadalajara, que se le olvidó mencionar a Gilberto, sí, que también están haciendo investigación arqueológica bastante importante y otras instituciones. El impacto en la forma en que se desarrolla la investigación en materia del patrimonio arqueológico a través de proyectos en los que participan activamente los egresados. La incorporación de los egresados en grupos académicos de investigación internacionales. Y aquí una nota de pie de página. En todos los casos, los egresados están ya sensibilizados para interactuar con las comunidades donde desarrollan investigaciones, de manera que parte de lo que han comentado los colegas anteriormente, también se efectúa. Desde que están estudiando y haciendo sus trabajos de campo para las tesis, hasta que se insertan en la práctica profesional. Es muy variable la eficiencia terminal, tanto en maestría como en doctorado, sí. Aquí están las gráficas de 1990 hasta 2018, pero hago una nota también respecto al doctorado. Están por concluir los cuatro años del programa doctoral los chicos de la generación 2018, entonces todavía no tenemos titulados. Respecto a la maestría y el doctorado, su estatus laboral varía mucho, pero sí tenemos a varios que han logrado obtener plaza. Aunque el 90% de los egresados está integrado a la práctica profesional en México. Bueno, ¿qué retos hemos tenido que superar? Que son externos a la institución. La ENA es a la fecha la institución más grande donde se enseña arqueología y muchos de los que se desarrollan en distintas universidades, y hago un caso aparte para la Veracruzana y para la de Yucatán, son egresados de la ENA. El mismo doctor López Luján es egresado de la licenciatura en arqueología de la ENA, al igual que yo, sí, al igual que todos los menos Lourdes de los que expusieron hoy. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el posgrado? A inicios de los noventas, el CONACY inició con el padrón de posgrados de excelencia, lo cual implicaba que se podían obtener becas para los estudiantes, ¿sí? Y eventualmente recursos... Ay, Leonardo, ¿me estás lanzando la campanita? Ah, no. Bueno, sí, no, no es. Sí. A fines de los noventas, por parte de la CEP, por así que era un programa conjunto, surge el programa integral de fortalecimiento al posgrado, el PIFO, ¿sí? Pero no logramos obtener en la ENA recursos del PIFO, nos decían, eso es para las licenciaturas, lo demás es para posgrados, que es el padrón nacional de posgrados, antes el padrón de posgrados de excelencia, que ya es para este siglo, que es precisamente en el cual logramos tener la planta docente con la capacitación requerida y los titulados requeridos en ciertos tiempos que exige CONACYT. Es un juego bastante perverso el del CONACYT que nos obliga a tenernos a una serie de reglas impresionantes. Bueno, entonces, nos logramos incorporar al padrón nacional de posgrados, tuvimos un traspié, perdimos por un año y medio las becas, pero las recuperamos. También en este siglo inicios se formó el programa para el desarrollo profesional docente, PROMEP, antes PRODU, lo cual implicaba tener recursos para perfiles deseables, que era sobre todo mobiliario para las oficinas o equipo de cómputo, que en realidad el INA nunca nos da equipo de ninguna clase. El conformar cuerpos académicos, así como redes temáticas de investigación, lo cual resultó bastante fructífero, aunque la única red temática en la que estuvimos involucrados concluyó en 2016 y era la Universidad Autónoma del Estado de Edalgo, la Universidad Juárez del Estado de Durango y la ENA, bueno, el posgrado en arqueología. En 2007 cambió de nombre, ahora en el CONACYT es el Padrón Nacional de Postgrados de Calidad del PNPC. A la fecha, tanto la maestría como el doctorado pertenecen al PNPC como programas consolidados, o sea que es necesario apegarse restritamente a los criterios del CONACYT y tuvimos que hacer un exorcismo y limpieza y darle las gracias a varios profesores de que no cumplían con los criterios CONACYT y pues su tiempo aquí fue valioso, pero adiós, consigan su SNI y si no, no podemos continuar con ustedes aquí. ¿Cuáles han sido los principales retos? A diferencia de otras universidades, y no voy a mencionar cuáles, los estudiantes tienen libertad plena de elección de los temas de tesis, siempre y cuando se ajusten a los contenidos generales de las líneas de investigación, así como que contribuyan al conocimiento del patrimonio cultural. No cualquier tema es adecuado a... Hemos tenido varios aspirantes con buen perfil que querían estudiar, no sé, voy a decir una burrada, pero la filosofía del cangrejo, pues eso no se ajusta a ninguna línea. Sí, entonces vete a otro programa. A partir del año 2000, muchos aspirantes lamentablemente se inscribieron por el interés en la beca CONACYT y no por estudiar. Y nos dejaron un desastre, números rojos ante el CONACYT, gente que ejerció la beca completa, nunca se tituló, fue un lastre el programa especial Veracruz que se abrió para una generación, porque más de la mitad no se titularon, pero sí se embolsaron la beca CONACYT. Bueno, desde 2016 que se abrió el programa doctoral, hemos sido cada vez más exigentes en la selección de los alumnos. Les aplicamos exámenes de redacción, porque luego nos tardábamos 100 años en reescribirles las tesis, lo cual es innombrable para el nivel posgrado. También exámenes de compresión de lectura científica en inglés, un examen bastante complejo del propedéutico, que si no se ponían abusados en las conferencias, les resultaba difícil contestar, y también una evaluación del tema de tesis, así como decía la broma, la filosofía del cangrejo, pues fíjate que no entra corazón, ¿sí? Buscarte otro posgrado. Además de las entrevistas en donde veíamos qué tan ágiles eran para contestar preguntas y si realmente ellos habían redactado y desarrollado la propuesta del proyecto de investigación, porque luego resultaba que alguien más se los había hecho, ¿sí? Ya nos hemos dado cuenta de bastantes cosas trágicas. Respecto a los exámenes de redacción, la parte más patética es que la aspirante que a la fecha tuvo calificación de 10 limpia es de Grecia, ¿sí? Ningún mexicano logró 10 en el examen de redacción en castellano. Entonces está muy mal el sistema educativo nacional. Además, tenemos el problema de los mismos profesores que no asumen cabalmente el adecuado seguimiento a la trayectoria escolar de sus alumnos. Algunos profesores se desaparecen la mitad del semestre o casi todo el semestre, les dejan un tambache de libros y regresan para dar tres sesiones intensivas y no aprenden. No es un método ni didáctico ni pedagógico, pero ya hemos tenido más apretones de normatividad para los profesores. Hemos tenido alumnos que forman parte de la generación del milenio, incluso menos jóvenes, que son a menudo perezosos, esperan que todo se les consecuente, son narcisistas. Y sí, todos sufren los reservos, resultados del deficiente sistema de educación nacional. Y muchos sí destacan por sus logros, pero otros incluso esperan que a la iglesia de los profesores se hagan cargo de obtener ese empleo, lo cual no es función de ninguna institución de educación superior. Ocasionalmente roben escandalitos en los medios de divulgación, ya sabemos, pero bueno. A pesar de lo anterior, y este es el principal logro, el posgrado ha logrado formar a 117 maestros y 57 doctores, 20 de los cuales han pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores. ¿Por qué digo pertenecido y no pertenecer? Porque varios hicieron estancias postdoctorales, eran extranjeros y se regresaron a su país a ocupar posiciones de liderazgo académico. Bueno, cerca del 90% de nuestros egresados están integrados a la práctica profesional. Sobre todo los de doctorado, los de maestría también, pero los de maestría están en niveles menores de capacitación y acaban lamentablemente empleados en proyectos de salvamento arqueológico. Bueno. La relación respirar con el INE. En 31 años únicamente se ha asignado una plaza nueva de nueva creación al posgrado en arqueología. El incremento en el número de profesores y tiempo completo se debe a cambios de ascripción de profesores de otros centros de trabajos del mismo INE a programas o de programas de la INE a nuestro posgrado. El INE nos ha otorgado, porque está en las normas, descargas horarias o becas de liberación total para algunos tiempos completos del INE a que cursa un posgrado. También nos, la ENA nos da las facilidades básicas para llevar a cabo coloquios en la ENA. Bueno, esto era antes de la pandemia, no sé qué va a suceder después. Esto ya se acabó. Contábamos con recursos limitados para pago de conferencias y viáticos de profesores invitados hasta 2018, que llegó la transformación. Bueno, también ha habido apoyos mínimos para adquisición de equipo y de bibliografía, pero esto ha dependido de recursos con ASIC o de PROD. Han sido limitadas las asignaciones de los espacios requeridos para cubículos y laboratorios, pero sí tenemos varios laboratorios del posgrado. Quisiéramos tener más, pero es una escuela, sí, universidad, y lo que ocurre en la subdirección de posgrado es que somos todos los posgrados y es una rebatina por los recursos y por el milímetro cuadrado. Pero lo que sí les puedo asegurar que los que estamos desde el principio y los que seguimos a la fecha y los que se han ido integrando, tenemos un real compromiso para la formación de capital humano. Es todo, gracias. Ya se me fue la voz, qué autor. Sí, gracias. Muchísimas gracias Patricia por este panorama de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, principalmente del posgrado donde tú pues eres, como dijiste bien, cofundadora. Son muchos los retos que tenemos hacia el frente. Voy a, ya no nos da tiempo para más rondas, nos ha comido el reloj, ¿no? Que es implacable, pero rápidamente voy a mencionar que nos escuchan. Víctor Manuel Fregoso de Zapopan, Peter Jiménez, mi amigo, desde el TU, Lili Sánchez, desde Guadalajara, Sara Ladrón de Guevara, desde Jalapa, Paul Schmidt de la UNAM, le mando un gran saludo a Paul, lo quiero muy bien, Armando Becerril, Fernando Guerrero de Metepec, Bertram Lobjois, nos escucha desde Monterrey, Adrián Hernández de la Aguaem, donde también hay arqueología, Guillermo Vega de Santiago, Miahuatlán, Puebla, Alejandro Peña, desde Guanajuato, Adelina Vásquez de Puebla, Irma Rosario Ruiz de Chiapas, Patricio Julio, de Patricia Julio, perdón, desde San Luis, ¿no? Mandan todos ellos este saludos de divulgación de la ciencia de la UNAM, la restauradora María Barajas, la arqueóloga y buena amiga Marcela Zapata de la ANAWAC, Jennifer Ramírez, nos está escuchando desde Egipto, el Consulado de México en Barcelona nos manda también un cordial saludo, yo les mando un saludo hasta allá, hasta Cataluña, Martín Granados manda saludos a Jaime Delgado, el Proyecto Arqueológico Magdala, Violeta Wendel, Mari Carmen Sol, Miguel Covarrubias, que está allá en Quintana Roo, también María Ramírez Chinchilla, y hay saludos desde Costa Rica, perdón, todos ellos nos están escuchando, John Joseph Temple manda saludos, hay muchos comentarios, muchas preguntas, no nos dará tiempo ya de leerlos, Ana Aurelia, en fin, es un gusto, un placer enorme, ver que esta charla, esta reunión coordinada por el doctor García Diego Dantan, pues ha tenido tanto impacto, nos escriben de Oaxaca, un saludo sin duda, como siempre, a Rodolfo Rungalván. Nuestras próximas actividades, muy rápidamente, si pudieran pasar la siguiente diapositiva, desde allá, desde los controles, pues tiene que ver con el Encuentro Libertad por el Saber, que ahora va a estar espectacular, ha sido coordinado por Antonio Lascano, y participarán, bueno, todos los miembros del Colegio Nacional, sobre un tema que es fundamental, la pandemia, retos y oportunidades, habla, reflexiones de todo tipo, no se lo pierdan, será del 17 al 23 de octubre, por nuestras redes, nuestras plataformas. El jueves, ya dentro del ciclo La Arqueología, hoy, el jueves 14 de octubre, es decir, la próxima semana, en punto de las 6 de la tarde, tendremos este plato fuerte, la doctora Luisa Migliorati, de la Sapienza de Roma, que nos hablará de la arquitectura y urbanismo de la Roma antigua. Este es espectacular, no se la pierdan, se la recomiendo muchísimo. Y el año de nuestro ciclo, lo cerramos con broche de oro, con el doctor John Verano, de la Universidad de Tulane, que es uno de los bioarqueólogos más importantes a nivel mundial, además es divertidísimo, es muy simpático, el misterio de la dama de Cao, una momia real de 1500 años de antigüedad de la costa norte del Perú. Esta sí también es de antología, con eso cerramos nuestro año y pues tenemos muchas sorpresas para el 2022. En fin, le cedo la palabra al grandísimo Javier García Diego, muchas gracias Javier por esta invitación a participar en tu ciclo, a nombre de todos mis colegas y mío propio, pues te damos las gracias y te cedo la palabra. No, Leonardo, el agradecido soy yo, tú coordinaste la mesa, además quedó muy bien, muy bien organizada, cómo pasaron de la motivación de los niños, las comunidades, me pareció importantísimo el tema, de cómo se vinculan con las cuestiones arqueológicas, la enseñanza universitaria, vi con preocupación, sí, hay más de 10 universidades que imparten arqueología, sus problemas de vinculación con el INA, pero casi no vi, no solamente en el norte, sino vi, no vi universidades que imparten arqueología en el Pacífico, me llamó la atención, pero en fin, todo interesantísimo, y el cierre, una visión muy sincera, muy crítica del posgrado, así que fue de los niños al posgrado, realmente una mesa redonda, y pues yo les agradezco muchísimo, otra vez en orden alfabético, no en orden de aparición, Lourdes Budar, Jaime Delgado, Patricia Furnier, Mercedes Jiménez del Arco, Gilberto Pérez Roldán, y Leonardo López Duján, querido Leonardo, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por esta espléndida mesa, y bueno, los niños y las comunidades me encantaron, la verdad. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.